Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo ya a lo que es esta ceremonia de premiación de la décimo quinta edición del Premio Joven Empresario Bonaerense, del cual ustedes han tomado parte. Este galardón busca, como todos los años, reconocer, pero además poder visibilizar el importante trabajo que hacen los y las jóvenes a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires. En esta edición, con muchísimo placer decimos, son 110 los finalistas que están representando a un total de casi 40 ciudades de nuestra querida provincia. Pueden compartir todo lo que está pasando dentro de esta ceremonia a través del hashtag arrobapremiojefeba, arrobando a febaoc y a jefebaoc. También se puede llegar a visualizar a través del Instagram de jefeba, el catálogo con todos, los finalistas. Debo decirles que contamos hoy con la grata presencia, honrando la celebración de esta nueva edición del Premio Jefeba, del señor Camilo Alberto Cajale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Agradecemos también la presencia de Silvina Batakis, presidenta del Banco de la Nación Argentina. El señor Federico Pelli, director de CAME Joven. Verona Weichenberg, presidenta del Fondo de Garantías Buenos Aires, Fogaba. Natalia De Cogliano, subsecretaria de Desarrollo Emprendedor de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación. También contamos con la presencia de Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de las Inversiones del Ministerio de Producción bonaerense. Señor Alan Plumer, director nacional de Apoyo al Desarrollo Emprendedor. Señor Martín Pollera, director del Banco Nación. Señores Juan Carlos Zuboldi y Alejandra Mocioli, vicepresidentes de FEBA. Señor Silvio Sursolo, presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, ADIVA. Señor Irineo Quiñones, presidente de FEBAPRI. Y señor Guillermo Anso, presidente de FEBACOM. Señoras y señores, voy a invitarlos a que nos pongamos de pie. Este es un muy buen momento que queremos compartir con el más profundo sentido de argentinidad. Voy a invitarlos a que todos juntos podamos entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino que en esta edición particular de esta entrega de los premios va a contar con la maravillosa voz de un ex combatiente de Malvinas. Yo quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso al querido Fabio Santana. ¡Aplausos! 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 Y si madrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. ¡Gracias! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Viva la patria! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! Y los empresarios de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos. Antes de dar las palabras de bienvenida, creo que vale destacar jóvenes como nosotros, que tenían sueños, que tenían proyectos, dejaron muchos sus vidas y fueron a pelear por nuestra patria, por nuestro país, por todos nosotros. Y no queríamos dejar en estos 40 años de la Guerra de Malvinas conmemorar y honrar a los excombatientes. Así que, por favor, un fuerte aplauso y suban un segundito al escenario. Le queremos dar un pequeño presente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Honor y gloria a nuestros héroes, hoy y siempre. Creo que para seguir construyendo nuestra patria, siempre tenemos que acordarnos, tener memoria de nuestras raíces. Y bueno, en este humilde acto de conmemorarlos, agradecerles por su entrega. Y algo muy lindo, ¿no?, que uno de los excombatientes que nos acompaña es miembro de la Comisión de Jóvenes, es Noelia, que también le doy un fuerte aplauso. Por favor, Noelia, parate. ¡Aplausos! Bueno, y cómo arrancar un premio joven que la verdad que nos sorprendió. 110 finalistas en toda la Provincia de Buenos Aires, más de 40 localidades, como ven. También, para nosotros es un orgullo, muestra la representatividad que tiene FEBA en todo el territorio de la provincia. Y también muestra el gran compromiso que tiene el joven en la transformación. El gran trabajo que viene haciendo, porque esto no se lo tengo que decir a ustedes, el emprender un negocio, el llevarse a cabo estas cuestiones, no son solamente de dinero. Acá se juegan muchísimas cosas. Creo que todos se van a sentir reflejados, ¿no?, que cuando se levantan a la mañana es una montaña rusa de emociones, ¿no? Uno arranca pensando que se va a comer el mundo, después lo llaman y dicen, no, cancelame el pedido y, bueno, tengo que empezar a remar de vuelta. Y esto es lo que es el premio. Un premio que también tiene historia. A nosotros nos llena de orgullo que en pandemia continuamos con este premio. Hace 15 años que se hace este premio. Y tengo el honor de que nos acompañen todos los presidentes de otras gestiones, como les gusta, no les diga expresidentes, sino presidentes de otras gestiones, que también es parte de la historia y también les pido un fuerte aplauso para ellos. Mauro, Silvio, Javi, Dani, Nico. Y creo que eso es lo que tenemos que tener presente. Saber que todo el esfuerzo que nosotros le dedicamos día a día a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento, es valor que le damos a nuestra patria. Es valor que le damos a nuestra patria. Parece poco, pero es un montón. Porque nosotros cuando emprendemos, generamos valor en nuestras comunidades. Primero porque uno empieza a desarrollar una actividad económica, tributando, y después empieza a dar valor a nuestros cercanos. Seguramente ustedes habrán contratado al primo, al hermano, al vecino, y después, che, tenés a alguien para recomendar, y van sumando gente, y van creciendo. Eso es nosotros lo que queremos destacar desde Jefeba. Jefeba, como dije, hace 15 años que viene generando este evento. Y es anecdótico quién es el ganador, porque todos ustedes ganan. Todos los días que se levantan, levantan la persiana, levantan una térmica, prenden una máquina, están ganando. Todos los días. Y es este humilde reconocimiento que le hacemos de la Federación Económica de Buenos Aires, en mostrar, visibilizar, que Argentina está de pie. Que la salida no es Ezeiza, como muchos nos quieren mostrar. La salida es acá, quedándose en el país, contratando a los amigos, tratando de generar valor, y sacándose a mezquindades. Porque el joven, creo que nosotros, algo que venimos a romper, es esta grieta impuesta y poder crecer como patria. Creo que dije muchas veces la palabra patria porque me siento muy argentino. Y cada vez que veo sus rostros acá, esos rostros de ilusión, esos rostros que quieren crecer, que quieren progresar, veo a un compatriota. Así que agradecerles a todos ustedes, agradecerles a todas las autoridades de Feba, Alberto, a todos los que vinieron, nos apoyaron para realizar este evento, todos los vicepresidentes. Creo que no quedan muchas palabras para decir, pero sí dejar en claro que esto solamente se consigue trabajando en equipo. Y para cerrar, no me aplaudan a mí, aplaudan a esos muchachos que están ahí al lado, a Meri Gana, a Andrea Guarino, a Federico Sears, a todos los jóvenes que están en los grupos. Ellos hicieron realidad esto. Solamente yo soy una cara. Ellos son los que trabajan, los que ponen pasión y le dedican tiempo de sus empresas, de sus familias, solamente porque están convencidos que los cambios se hacen dentro de las instituciones. Muchas gracias. A continuación vamos a invitar a Federico Pelli, director de CAME Joven, para que también pueda saludarlos a ustedes. Buenas tardes a todos. Te felicito, Sebastián, por el gesto con nuestros héroes de Malvinas. Es realmente sorprendente y muy buen gesto. Bueno, gracias por darme la palabra. Gracias a las autoridades presentes, a todos. Presidente de FEBA, Alberto, que nos acompañaste hoy en la entrega del Premio Joven Empresario Argentino en el Congreso. Muchas gracias a vos. Gracias, Sebastián, presidente de los jóvenes de FEBA. Fede Cirque, es el referente por la provincia de Buenos Aires en nuestra Mesa Nacional de Jóvenes de CAME. A ver, CAME Joven está constituido por equipos como GFEBA, pero de todo el país. Tenemos equipos en 21 provincias del país actualmente. Hoy tuvimos en el Congreso de la Nación la entrega del Premio Nacional, en el cual convergen finalistas como los que van a recibir su premio el día de hoy. Para nosotros, para mí es muy importante que haya expresidentes del sector de jóvenes de CAME, también presidentes, y eso habla muy bien de esa transición que hay en FEBA. No es muy común en el país y el aprendizaje tiene que ser transmitido. Así que está muy bueno como práctica lo que hacen en FEBA. Simplemente comentarles, soy tucumano, empresario de la seguridad, empresario PYME. Acá veo muchas familias acompañando a los finalistas. Quiero realmente darles una felicitación a los finalistas, pero a sus familias también, porque realmente ninguno de nosotros como empresarios PYMEs jóvenes podríamos hacer nuestra actividad sin la familia y sin el apoyo de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres. En este momento mi hija está enferma y mi señor está en Tucumán, haciéndose cargo, y me permite así a mí ser joven empresario y dirigente. Y eso realmente es algo que siempre se felicita al joven empresario, pero no a la familia. Así que felicitaciones a todos ustedes. Y bueno, para cerrar, hoy en el Congreso de los 21 finalistas nacionales teníamos más de mil puestos de trabajo de forma indirecta y directa generados en esos 21 jóvenes empresarios. Eso yo creo que es muy importante. No sé cuántos habrá acá, no fui jurado, pero generalmente tenemos también muchísimos empleos tan necesarios hoy en día para el país. Los emprendedores y los jóvenes empresarios son un capital estratégico que tiene la nación. Creo que hay que meterle mucha rosca a generar más emprendedores, más PYMEs y más trabajo. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones del Ministerio de Producción bonaerense. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por darme la palabra. No me lo esperaba, Seba, qué evento, ¿no? Y qué lindo ver tantas caras de, tengo que decir, colegas, porque con muchos de ustedes nos encontrábamos en la gremial. Alberto, qué lujo que tengas este equipo de jóvenes. Por supuesto, traer salud del gobernador, del ministro Augusto Costa, de Mariela Bemby, que no pudo estar. Y yo escuchaba esto de los sueños y de los proyectos. Y hace 15 años que se arrancó con esto. Y hoy muchos de esos sueños son empresas, seguramente. Y son empresas, creo, porque además hubo un Estado presente acompañándolos. Bueno, hoy en la provincia tenemos eso, hoy en la nación tenemos esto. Sí que hay dificultades, sí que hay algunos problemas. Pero también hay un Estado presente capaz de acompañar esto que hoy es un sueño y que ya fue sueño una vez y que después se convirtieron en empresas. Realmente muchísima suerte a todos los que emprenden y a todos los que hoy ganan el premio. Muchas gracias. A continuación, quiero invitar a Silvina Batakis, Presidenta del Banco de la Nación Argentina. Hola, bueno, buenas tardes a todos. La verdad que yo tampoco tenía previsto hablar, pero bueno, Alberto, un amigo, me pidió que dirigiese unas palabras. Y en primer lugar, celebrar que nos podamos encontrar, porque es lo mismo entregar premios en pandemia que entregarlos personalmente. Así que la verdad que eso creo que todos lo tenemos que celebrar. y por otra parte, la verdad que pensaba ahora a ver qué decirles. Y me parece que lo que hoy se está premiando, no solamente es el talento joven, que ya eso es mucho, sino que también se celebra o se premia a emprendedores, a emprendedores del sector industrial, del sector pyme, del sector del conocimiento, del sector agropecuario. Pero personas que, como decía Ariel, que se hacía el joven y saltaba por acá, yo no puedo saltar, pero bueno. Personas que obviamente creen en el país, que tienen sueños y que los concretan. La verdad es que de eso se trata la política en todos los ámbitos de trabajo. Se dijo antes también que participando en las instituciones, uno puede hacer también que esos sueños se concreten, porque las instituciones son vehículos de esos sueños. En todas las instituciones uno hace política de alguna forma. Esto no tiene por qué ser política partidaria. Y me parece que una de las cosas, yo siempre invito a reflexionar, y a veces con mis alumnos les digo, bueno, ¿qué es la economía? Y cuando hablamos de economía, siempre nos viene a la cabeza pensar que la economía es la ciencia que administra recursos escasos, con esta mano invisible que todo lo hace, etcétera, etcétera. Y se mencionaba acá, bueno, que todos trabajan muchas horas, que por supuesto el agradecimiento al apoyo de la familia, de los padres. La verdad que desde el sector público también trabajamos muchas horas, muchas horas para que se concreten sueños. Por supuesto, el Banco Nación está a disposición, y yo debería, si se quiere hablar, como presidenta de esta institución. Pero decirles que la nueva revolución industrial nos trae nuevos desafíos. Cuando en 1770 hablábamos de aquella revolución científica, nos trajo paradigmas nuevos para trabajar, y luego esos paradigmas se fueron mutando, fueron cambiando, y venimos trabajando todos nosotros en este capitalismo que conocemos, y que por supuesto en Argentina votamos todos los años. El año que viene celebramos 40 años de democracia. Se mencionaba acá los 40 años de Malvinas. Celebro también que tengamos memoria, respeto y gloria eterna para todos nuestros héroes de Malvinas. Estos 40 años de transitar esta democracia, que nos enfrentan a esta nueva revolución científica, también lo que nos hacen pensar es qué es el futuro que vamos a tener. Y yo celebro que hoy acá estemos premiando al emprendedurismo, o a los emprendedores que apuestan a Argentina, que apuestan a la provincia de Buenos Aires en particular. Yo soy de provincia de Buenos Aires, entonces uno tiene el corazoncito acá. También celebramos que todos los empresarios tengan ganancias, para nosotros eso es importante, nosotros necesitamos hacer crecer la riqueza. Si queremos tener un país más justo, un país que tenga divisas, un país que genere puestos de trabajo. Y el nuevo capitalismo, muchos ingenuamente pensaban que quizás de la pandemia íbamos a ir a ese capitalismo humanista que por ahí muchos queremos. Y la verdad que parece que ese capitalismo está yendo más hacia un capitalismo financiero. Y me parece que en ese sentido, el rol del Banco Nación, por ejemplo, de la banca pública en general, es apoyarlos a cada uno de ustedes para que puedan emprender y generar puestos de trabajo. Las tasas de interés no generan puestos de trabajo. Lo que genera puestos de trabajo es apostar a lo que ustedes apuestan. Con la nueva tecnología, con la innovación, por supuesto. Pero es cuando generamos puestos de trabajo que organizamos la vida de todos y pensando en colectivo. Nosotros, si seguimos o profundizamos ese pensamiento individualista que a veces la economía queda como encerrada en esos anaqueles de 1776 con Adam Smith, la verdad que desaparecemos como sociedad. Y lo que está bueno de esto que hoy estamos celebrando este encuentro es efectivamente que nos desarrollemos todos y en conjunto. No hay una persona que pueda desarrollarse sola y crecer si no se desarrolla el conjunto. Se conocieron ayer los datos de pobreza, de indigencia en Argentina y hablábamos con algunos de ustedes que efectivamente la economía sigue creciendo, el sector industrial está muy bien, sigue creciendo a pesar de que las tasas se empiezan a desacelerar, las tasas de crecimiento pero no hay tasas negativas, no hay desaceleración en cuanto a que se frena la economía sino que empieza a ralentizarse. Y la verdad que nosotros necesitamos que se siga creciendo porque el ordenador y el valor agregado nos lo da la actividad privada. Nosotros como Estado, lo digo incluyendo por supuesto al Banco Nación en el rol del sector público, es básicamente ordenar a esa economía, complementarla, tratar de que sea más eficiente. Nosotros tenemos que ser más eficientes como sector público, estamos tratando de serlo y necesitamos de cada uno de ustedes que nos indiquen también en dónde estamos mal. Y por supuesto va a haber tensiones, naturalmente va a haber tensiones, porque la economía, yo decía, esa definición de la mano invisible de Adam Smith tiene muchas definiciones. Esa es la más clásica, la más conocida, pero en realidad para nosotros la economía es el lugar en donde nosotros tenemos que valorar cómo hacemos para que se enriquezca, para que se engrandezca la economía y luego entender cómo hacemos para distribuir esa riqueza que se genera para que todos vivamos mejor en sociedad. Entonces pensemos también en esto que viene en Argentina y en el mundo, pero sobre todo celebrar y felicitarlos por la apuesta que hacen en cada uno de sus sueños, porque de los sueños es donde efectivamente nosotros vamos a sentirnos grandes todos y grandes como patria. Así que muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora las palabras del señor Camilo Alberto Cajale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Qué lindo, qué lindo salón, la verdad, qué orgulloso estoy de los jóvenes empresarios de nuestra provincia. Sebastián, te felicito, a vos y a tu equipo, pero te felicito por los que te están acompañando. Primero, es bueno que los expresidentes hoy estén acá. Así que ya hubo un aplauso, no voy a pedir otro aplauso, pero es muy bueno acompañar la gestión de que este año ya está terminando porque se pasó de edad. Pero es muy bueno estar, yo creo que te debes de sentir muy bien. Silvina, la verdad, para mí es un orgullo que estés acá. Te comprometiste a ser de tu agenda. Y qué lindo, ustedes presten atención que le vamos a pedir a Silvina que tenga FEBA una ventanilla para ayudar los proyectos de ustedes, pero después se lo pido en privado, ustedes no digan nada. Bueno, Martín, un amigo, la verdad, gracias por acompañarnos, director del banco. Ariel, bueno, no ibas a esperar, no ibas a hablar, ¿cómo no ibas a hablar? Si vos sos, es que todos los días te molestamos por el tema comercio. No, Tommy, 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 vos siempre acompañando también, no solo a los jóvenes de FEBA, sino a DIVA, a Silvio, que tan buen trabajo está haciendo en DIVA, que es el brazo industrial de FEBA, ¿no? Y Federico, bueno, como no te voy a acompañar, yo soy vicepresidente de CAME, tengo que estar a lado de ustedes. Y hoy decía la mañana que me gusta estar con los jóvenes porque me siento más joven. Tengo 73 para 74 y trabajo desde los 10 y no paro. Hoy me arranqué a las 6 de la mañana y voy a terminar a las 12 de la noche. ¿Pero por qué? Porque luchamos por lo que dijo Sebastián, que todas las mañanas nos levantamos, levantamos la persiana y no sabemos lo que nos va a pasar. Pero soy un tipo positivo y siempre digo que vendrán tiempos mejores y van a venir tiempos mejores. Entonces, esta semana estuve reunido por una gestión del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Zaurralde, con todo el comité de presidencia de CAME, en Lomas de Zamora, donde soy, con el ministro de Economía, Sergio Massa, con Demendiguren y con el secretario de Comercio, Tombolini. Y nos dio una esperanza, que mañana va a haber algunas novedades de centralizar todos los créditos que hay en los distintos ministerios y sacar el crédito argentino con una tasa subsidiada, que van a liberar 21.000 quid para que puedan exportar materia prima y además los que no exportaron más de 2 millones de dólares el año anterior. Eso va a ser bueno para los pequeños emprendedores que quieran traer materia prima de afuera para poder fabricar y exportar. Y unas cuantas medidas más para las pymes que las gestionó CAME. Las gestionó CAME, pero por pedido de nuestras cámaras de base y de las federaciones que hay, entre ellas la nuestra, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Yo estoy, la verdad, en un momento que me llaman los medios, me dicen qué te parece esto, qué te parece lo otro, y tenemos que opinar porque estamos todos los días con los emprendedores, los comerciantes, los pequeños y medianos industriales, y somos los que realmente vemos lo que está pasando. Y cuando vamos y vamos a los centros comerciales de calles y avenidas y vemos que no hay ningún local vacío, es que estamos mejor post-pandemia, porque yo recuerdo 2021, en el mismo 2019, 2018, no nos iba bien. 2020 nos vino la pandemia, 2021 nos costó, pero hoy estamos muchísimo mejor. La industria, como decían recién, Silvina, está bien, necesita, necesita insumos, hay que tratar de ayudarlos para que no suspendan turnos, para que puedan exportar y salir al mundo. Y lo que quiero decir, a lo mejor, no lo tendría que decir acá, porque hoy estamos de festejo, pero nos molesta el apriete que hay en las fábricas de neumáticos, nos molesta, y con las cuatro entidades, cinco entidades de la provincia de Buenos Aires, salimos con un comunicado reprochando eso. Y hoy seguimos diciendo lo mismo, no puede ser que se apriete a alguien que viene a invertir a la Argentina. El diálogo es lo que tenemos que practicar todos los días. Los representantes de los obreros pueden hablar, discutir, ponerse de acuerdo, pero nunca cerrar las puertas de la fábrica. Ya pasó con la industria de Latia, y ahora estamos con el tema de Bristol y Fate, y las empresas de goma, neumáticos. Las empresas de automotrices dicen que tienen para 10 días. No podemos dejar que esto siga, y el Estado tiene que estar presente. Yo le reclamo al Ministro de Trabajo de la Nación, que siente las partes y que de una vez por todas puedan trabajar los que quieren trabajar, porque hay muchísimos de esos obreros que quieren trabajar, que necesitan trabajar, y hoy no lo pueden hacer. Discúlpenme que diga esto, pero la verdad que no podía dejar de decirlo. Estamos en los medios reclamando por esta gente que no nos dejan trabajar. Vuelvo a felicitar a Jefeba, al personal de Jefeba, que la verdad que no tiene sábado, no tiene domingo. Tenemos de acá fin de año distintos eventos. El 4, vamos a La Plata, con FEBAPRI, que lo nombraron a Negros Quiñones. El 11, 12, 13, 14, Silvio, con las otras entidades, con un Congreso Internacional. Somos Industria, y en Congreso Internacional, Industria 4.05, el quinto. Después tenemos, en noviembre, Mujeres Empresarias. El 17 de noviembre, tenemos el 8 de noviembre, menos mal que tengo a mi equipo también acá. El 8 de noviembre, el foro de comercio que se hace en el Hotel Escala, muy importante. Después está, ahí me está mirando, pero también nuestras cámaras tienen gerentes y gerentes capacitados. Bueno, todos los años hacemos un evento que participan 100 gerentes de nuestras cámaras y ahí, entre ellos, sacan lo que hacen. Hay cámaras que están bien, hay cámaras que están mal, y los gerentes, entre ellos, se van diciendo lo que podrían hacer para mejorar. Eso lo maneja Tasca. Y bueno, a mis vicepresidentes, a mis compañeros del directorio de FEBA, que también trabajan, dejan lo suyo, dejan el deporte, dejan la familia, y están también 7x24. Estamos conectados, o estamos en La Plata, o estamos en la Avenida Mayo 1 de Julio. A veces nos cuesta, querida Silvina, a veces nos cuesta llegar. Hoy nos costó llegar. Vieron los cortes que hay. Tampoco queremos eso. Ojalá algún día no los tengamos más. Y que todos esos que están reclamando de trabajo lo tengan. Y ustedes, lo decía Peli hoy, que había mil puestos de trabajo hoy en el evento de CAME Joven. Acá debe haber también una cantidad igual. Y ojalá que el año que viene sea el doble o el triple. No los quiero cansar, pero este es un evento para FEBA muy, muy importante. Es el semillero. Muchos de los expresidentes hoy están en la conducción de FEBA. Tanto Nicolás Palma, revisor de cuentas, Daniela, directora, Silvio Surzo, secretario general, Blastanadrid, tesorero. La verdad que me voy a olvidar de alguno. Guillermo Anzo, que también nos está representando en CAME con el tema de capacitación. La provincia de Buenos Aires, desde que Guillermo Anzo está en la Comisión de Capacitación de CAME, ha triplicado los cursos que estamos dando a las cámaras. FEBA tiene 90 bocas de provincia ANET. FEBA es selladora de contratos. FEBA tiene IOMA microempresarial. Eso lo tienen que saber ustedes y tienen que aprovechar esos servicios que tiene FEBA para poder llevarlo a sus cámaras y tratar de que tengan una entrada más. Sinceramente, les deseo la mejor de la jornada. Vuelvo a repetir lo feliz que me siento al lado de ustedes. Creo que ya hoy tengo 53 en vez de 73. Muchísimas gracias y espero que todos los que participaron ya ganaron y que hoy salga el premio Provincia de Buenos Aires para el año que viene y la CAME. Gracias. Gracias. Bueno, hola. Se acabó la parte de protocolar. Ahora vamos a lo lindo. Vamos a las palmas todos juntos. Es un premio de jóvenes este, ¿sí o no? Es un premio de jóvenes este, ¿sí o no? Ah, ahí me gusta, ¿eh? No van a echar, Chogatian. No van a echar. La verdad que, bueno, hay que levantar un poquito esto. Y la verdad, quedó chico. Sí. Quedó chico. Así que, vamos, me puedo dar un gusto de rockstar, como acá mi amigo Javier Montalbetti. Podemos levantar toda la mano y le pido al fotógrafo que se ponga acá y nos saca una foto. De acá para allá. Párense todo, párense todo. Esto es como los recitales, cuando todos prenden los celulares, bueno, más o menos. Vamos a sacar una foto. Vamos, una así nomás. Para el Instagram de todos. Y después levantamos la mano. Y ahora los fotógrafos te empregan los premios. Bueno. 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 Ya estamos descontracturados. Ya estamos... ¿Se escucha? Bueno. ¿Se escucha bien o no? Sí. Bueno. Vamos a hacer... Vamos a explicar un poquito cómo vamos a armar el premio, ahora que viene la parte linda. Ya veo caras de preocupación. A ver qué va a pasar acá. Denme en el auto, denme en el viaje. No, bueno, no hay nada de eso. Era una mentira. Una mentira piadosa. Acá mi compañero Federico va a explicar la temática. No, la dinámica, no temática. La dinámica, vamos a explicar la dinámica. Vamos a hacerlo lo más simple posible, pero bueno, para que se saquen, porque todos preguntaban, obviamente. La idea, obviamente, vamos a ir llamando categoría por categoría. Vamos a ir entregando los premios junto a las autoridades y los jurados del evento. Y, bueno, luego los ganadores de cada una de las categorías van a tener que subir acá. Y como otro de los desafíos que enfrentan día a día en sus emprendimientos, van a hacer un pitch en vivo. Pará, 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 pará. Mirá, hay caras de colapso por todos lados. Pará, pará, pará. Porque a muchos que los vi ahí afuera, le dije, che, ¿estás preparado para el pitch? ¿Qué pitch? ¿Está chequeado eso? Está chequeadísimo. Un minuto. ¿Un minuto? Es más, es más, el año pasado eran dos minutos, lo bajamos a uno. Bueno, un minuto. En un minuto... ¿Cómo? ¿Dani? Es un minuto para ganar como el programa de... Exactamente. Así que la idea es que en ese minuto, obviamente, puedan contar sobre su emprendimiento, venderlo de alguna manera. Y después un jurado en vivo y en directo va a ser el que vote y el que determine en vivo y en directo quién es el ganador o ganadora del premio Joven Empresario Bonaerense 2022. ¡Guau! ¡Eso! Me encanta, me encanta. ¿Ahí está bien? No sé si saben todos, pero hay una técnica que se llama elevator speech. El inglés que tengo es impresionante. Elevator pitch. Eso, bueno. Exacto, eso, bueno, me entendieron. Que dice que vos te tenés que vender lo que dura el viaje en el ascensor de un piso a otro. Así que es parte del trabajo. Y ahí tenemos a la subsecretaria de emprendedores y Alan Plumberg, que son del Ministerio de Producción, Secretaría de Producción de Desarrollo de Nación. Y es algo que utilizan ellos como para chequear las carpetas cuando uno quiere acceder a una NR o a algún beneficio. Así que, ¿qué mejor practicar acá, adelante de más de 250 personas? ¿No? La timidez a un lado, claramente. Yo, antes que nada, me gustaría invitar, aparte del equipo, los referentes de Jefeba, que es, bueno, Jefeba, más allá de estar nosotros cuatro, es un equipo grande. Hay referentes de toda la provincia, que son los que representan sus cámaras base. Y me gustaría invitarlos acá al escenario, a cada uno de ellos. Vengan, che. Si pueden venir, no sean tímidos, che. No sean tímidos. Vamos, hay muchos, dale. No sean tímidos, te ha abusado. Tengo un afán, que se ríe todo de mi chiste. Un aplauso fuerte para ellos. Todos estos referentes son, y algunos más, referentes de todos los rincones de la provincia, como hablábamos anteriormente. De alguna manera, esto refleja la representatividad que tiene la federación. Y estos chicos son los encargados, en gran parte también, de que estén los 110 finalistas que tenemos hoy acá, con un laburo que hicieron a nivel local fuertísimo. Así que, muchas gracias. Un orgullo, porque ninguno está en el veraz, ninguno tiene la causa. Así que estamos orgullosos. Pueden chequearlo. Así que, bueno, un fuerte aplauso para ellos. Hicieron que esto sea realidad también. Bueno, ahora viene la parte linda, porque yo empiezo a improvisar, empiezo a sacar categorías, poner categorías. Sí, acá es donde colapsa toda la organización. Porque no tengo ninguna baja. Y todo el trabajo previo. Bueno, pasamos a las categorías. Vamos a empezar. Agradecemos a los referentes. Sigan laburando, por favor. Les pido, vayan a trabajar, mientras nosotros disfrutamos acá arriba del escenario. Vamos con Seba a empezar con la primera categoría. Después, obviamente, seguirán las chicas. Pará, ¿puedo preguntar cuál es la primera categoría? Nuevo emprendimiento. Es la categoría nuevo emprendimiento. Antes, antes, quiero hacer nuevamente un agradecimiento a quienes apoyaron este evento. Y que también lo hicieron posible. Que la gente, Banco de la Nación Argentina, Garantizar, Banco Provincia, Instituto Acedurador Mercantil y CAMER. Así que, muchísimas gracias a ellos por el apoyo. Y vamos, vamos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer los... No, viene el video ahora. Viene primero el video. Viene el videíto y después suben los candidatos. Son. Mataco busca enseñar a las personas desde los conceptos básicos de las finanzas personales hasta cómo salir de deudas, ahorrar todos los meses e invertir su dinero, entendiendo que no hace falta tener un gran sueldo para que esto suceda. Mario del Giorgio, Aguas Severina. Luego de ser despedido de su trabajo, Mario ideó su proyecto de elaboración, envasado y distribución de agua de mesa. Con parte de un préstamo del municipio, compró una cisterna y maquinarias. En agosto de 2021, puso en marcha la planta de Aguas Severina, que produce botellones de agua de 5, 12 y 20 litros y comercializa agua desmineralizada. Juan Francisco García Arce, Nigrum E-Commerce. Organización que provee soluciones para facilitar el e-commerce acercando a las empresas, operadores, consultores en warehouse y logística. La empresa es líder en el país en el segmento del full commerce y tiene también posicionamiento en el exterior. Maylen Macías, Run Group. Centro de entrenamiento orientado al atletismo dirigido a deportistas y no deportistas que buscan salir de su zona de confort o comenzar un cambio de hábitos. El complejo fundado en 2020 es un gran centro referente de la ciudad. Ariana de Goas. De Goas. Agencia de creatividad publicitaria donde desarrollan formatos de entrenamiento para televisión y redes sociales. Desde 2021, llevan adelante Tu Cumpleaños Vale, un microprograma de juegos comerciales que se emite por Canal 10. Mayra Samira Ovejero. Cacao Chocolates. Durante la pandemia, casi como un juego elaborando productos para familiares y amigos, nació esta chocolatería que produce tabletas y bombones artesanales rellenos de diferentes sabores que con su diseño rompe con la estética tradicional del mercado. Alan Gabriel Calles. Isidoro. En 2019, Alan creó Isidoro, empresa de elaboración de alfajores Premium, que nació con el propósito de continuar el sueño de su abuelo, fundador de la fábrica de alfajores Don Eliseo. La proyección de la firma es llegar a todos los comercios del país. Juliana Bassetto. Buquet de diseño. Juliana es ambientadora de eventos y al quedarse sin trabajo, en la pandemia comenzó a brindar asesoramiento en decoración de interiores. Así nació el proyecto que a principios de año sumó a un local en Sarmiento 188, donde vende objetos de decoración y realiza talleres de cerámica y decoración. Mónica Rodlis Berger. Elizabeth Rowan. En un contexto pandémico, Mónica creó Elizabeth Rowan, empresa dedicada a la comercialización de calzado, acompañando a las mujeres en cada uno de sus estados y etapas. Tiago Martínez. Greenhouse. Empresa y crea microvegetales, entregando un producto en estado vivo de alta calidad nutricional. Greenhouse se dirige a una red de productores que abastecen su mercado local bajo un sistema de franquicias, ofreciéndole a los inversores el know-how de la producción y comercialización. Melina Bevilacqua. Aventuras en pañales. Comercio que se dedica a la venta de indumentaria y accesorios para bebés y niños de marcas muy conocidas e importadas. Melina inició el proyecto en 2021 y hoy es vendedora oficial de dos marcas internacionales. Iván Alejandro Vázquez. Lemon Studio Inc. Agencia de marketing y creatividad digital que brinda servicios en desarrollo web, diseño gráfico digital, redes sociales, anuncios y producción audiovisual y que nació con la idea de transformar el ecosistema digital de cientos de pymes. Jazmín Máximo. Ortiga Manza. Jazmín y Candelaria producen packs de medallones veganos congelados a base de legumbres, cereales y verduras sin conservantes ni aditivos. Y el 90% de los ingredientes son orgánicos. Actualmente, los productos están en más de 40 puntos de venta. Jessica Lorena Gauna. Libra Lingery. Emprendimiento dedicado al diseño de lencería erótica de autor con diversidad de talles. El objetivo de Libra Lingery es que todas las mujeres puedan sentirse sexys sin que la tabla de talles sea un impedimento. Marcos Gardella. Ambrosia. Restobar con una propuesta gastronómica de categoría ubicado frente a la plaza principal de Chivilcoy. Cuenta con cuatro ambientes totalmente distintos para que el cliente pueda llevarse la mejor experiencia gourmet. Alexis David Aranda. Distribuidora Elite. Emprendimiento de venta de productos sanitarios y ferreterías. Alexis inició el proyecto con sus ahorros y con el tiempo pudo comenzar a formar su cartera de clientes. Aspira a tener su propio local y llegar a más personas. Decime... Un fuerte aplauso para todos. ¿Se escucha? Decime... Decime si el joven no es resiliente. ¿Cuántas veces dijo el video? En la pandemia. En pandemia inició algo que al principio lo hizo por hobby y hoy es su emprendimiento, su empresa es espectacular. Quiero agradecer que nos faltaron dos anuncios para agradecer Marina Bermúdez, Presidenta de IEDBA, un fuerte aplauso. Y también para amigo de la casa Juan Parodi, diputado provincial. Gracias. Gracias. Muchas gracias por venir. Seba, nada, me dieron ganas de comer bombones, me dieron ganas de ir a Chivilcoy a probar las cosas. Yo me quiero poner algo, una lencería erótica. No sé si te va a quedar tan bien. Bueno, vamos a hacer entrega del primer, vamos a conocer el primer ganador y ganadora. No, que vengan y la invitamos a Silvina Bataki que va a dar a conocer el jurado. Exactamente. Por favor, son un montón. Un fuerte aplauso a la gente de la categoría Nuevo Emprendimiento. Son un montón. Nos vamos a poner acá medio en doble fila porque somos muchos. Pero, pero bueno, vamos a hacer el espacio. Entramos, entramos. Entramos. Hay una categoría que creo que sí y no entramos. Creo que es todo este pabellón que se va a subir. Bueno, Silvina, te cedo el... Le entrego el sobre. Ah, bueno. Vamos a ponerle obviamente todo el suspenso del mundo. Por favor. Vamos a comer. Acá están espigando, mirá. Acá están espigando. Y el ganador es, o la ganadora, Jazmín Máximo, Ortiga Manza, Centro de Comercio, Propiedad e Industria de San Antonio de Areco. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todos los chicos, a todos los participantes. Nos sacamos una foto. Felicitaciones. Acá, el premio, la estatuilla. pasamos. Muchísimas gracias. Tienes que traer para probar. Tienes que traer para probar. Yo pensé que iba a venir con una bolsita, algo. Para todo. Te dejo con Mary, un toque. Me están apuntando. Perdón, vamos. Me está apuntando. No habla, no. No porque va a tener un minuto para defender su empresa para ser la ganadora del premio. ¿Venís vos ahora? Sí. Por favor, un aplauso para Andrea Guarino de Valentina Alcina, nuestra pro secretaria. Decime Andrea, ¿cómo seguimos? Yo me pierdo siempre. No, vos nos haces perder a todos. Primero empezamos por ahí. Esto nos pasó el evento pasado y fue terrible. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con, ven ya me perdí, me pone nerviosa, con Desarrollo Tecnológico. Así que vamos a pedirle a los chicos que se vayan acercando y de mientras vamos a ver el video. Desarrollo Tecnológico Gastón Costanzo Zunra Escobar La empresa se dedica a la comercialización de movilidad eléctrica sustentable. Vende tecnología de avanzada que se encuentra a la altura de las ciudades más desarrolladas del mundo. Sebastián Bexelman Alquilá tu cancha Plataforma que digitaliza el deporte amateur mediante un software de gestión que les permite a los clubes contar con herramientas digitales para llevar un orden, control y administración de sus instalaciones mediante el crecimiento de sus ingresos y un engagement con sus usuarios. Germán Rende Stacktrade Software de Gestión Empresa constituida por dos desarrolladores de software y un comercial que brinda un servicio de software online para gestionar cualquier tipo de comercio. Es un emprendimiento entre amigos que comparten la misma visión y pasión por la tecnología. Gastón Ducos Fastnet y Regar es una firma fundada en 2015 y desde esa fecha se fue expandiendo teniendo cobertura actualmente en gran parte del país. Está dividida en dos grandes unidades de negocio. Regar que distribuye equipos y brinda asesoramiento de sistemas de riego para el agro y Fastnet dedicada al servicio de acceso a internet. Gonzalo Almeida Cotecraft Empresa que se dedica a las impresiones 3D y a la venta de las impresoras como a su armado total. Brinda soluciones tecnológicas disruptivas y apunta a ser una empresa internacional que brinde soluciones para mejorar el desarrollo de más personas. Ariel Castellini y DSM Soluciones Empresa que lleva más de 10 años brindando un apoyo tecnológico a las industrias para potenciar sus negocios y mejorar sus producciones. Cuenta con equipos consolidados en el mercado diseños robustos y de excelentes prestaciones. Bueno les vamos a pedir que vayan subiendo y llamamos a Federico Pelli director de CAME Joven y a Tomás Caragosian presidente de la UIA Joven. Bueno Tomás nos gustaría si le podés decir algo a los chicos. gracias por invitarme espectacular todo felicitaciones a ustedes nosotros siempre decimos que no hay sectores viejos y sectores nuevos hay tecnologías viejas y tecnologías nuevas y que el gran desafío que tenemos es apalancar a los sectores más tradicionales en estas nuevas tecnologías para tener un mejor impacto económico la productividad y un mejor impacto ambiental y social así que espectacular lo que hicieron felicitaciones suerte al que sea ganador y un orgullo estar con todos ustedes que son emprendedores que persiguen como dijimos sueños y que por sobre todo generan trabajo privado que la Argentina necesita así que que grande fuerte el aplauso y ahora viene el momento de la premiación quien lo anuncia a ver para el sonidista sonidista poneme el suspenso el suspenso porfa tipo Hollywood a ver a ver a ver a ver a ver me quiso espiar el ganador es Ariel Castellini vamos aplauso por favor aplauso mostrémoslo fuertes aplausos para Ariel preparate que vas a tener un minuto un minuto para defender tu empresa gracias Tommy gracias Fede che bueno ahora quien sigue quien me acompaña acá un aplauso para Mary Gana vicepresidenta ah trajo hinchada trajo hinchada hola no vos con vos tenemos toda la hoja que dijo Sebastián quien me acompaña verdad o no lo escucharon Sebastián le encanta el escenario no se quiere bajar en nada bueno te perdonamos bueno ahora vamos a ir con la categoría de comercio local ponemos el video ponemos el video y le vamos pidiendo a los chicos que se acomoden Nadia de Dominicis con y sin alcohol comercializa todos los productos necesarios para kioscos en puntos de venta estratégicos como la estación de constitución Francisco seguí estrella pan de masa madre panadería artesanal de masa madre y pastelería tradicional francesa que no usa ni aditivos ni conservantes Francisco desarrolló esta idea con la misión de llevar un nuevo producto a su ciudad y la zona cercana Candela Arnau Candelit pastelería que ofrece productos caseros frescos y abundantes brindando una experiencia gastronómica de excelencia Candela inició el proyecto en su casa hasta que en 2021 abrió su propio local Maximiliano Sendin mata marca tendencia Maximiliano vio la necesidad de llevar a su ciudad productos de tendencia que solo se encuentran en las grandes capitales hoy a través de el e-commerce envía productos a todo el país Paola Russo brava Paola estudió marroquinería y en 2019 lanzó su primera colección vendía por redes sociales y junto a su pareja se encargaban de todo diseñar hacer moldes y cortar el material hoy brava cuenta con un local un taller de producción y un equipo de 10 personas Eugenia Verón Pequeñitos distribuidora Eugenia creó Pequeñitos para ofrecer a las madres la mejor variedad de productos de primeras marcas para sus bebés y al mejor precio vende al por mayor y menor a través de su local y tienda online con envíos a domicilio Gisela Campana Estancia Don Ginés Gisela inició su fiambrería y almacén en honor a su abuelo Ginés allí vende productos tradicionales viaja por el país investiga y lleva a su negocio especialidades que no se consiguen en la zona León Bendayán Marca de indumentaria masculina que trabaja con el estilo clásico moderno León se inspiró en su abuelo que fabricaba camisas persiguió su sueño y junto a un socio creó Shaf Company cuentan con un amplio catálogo que venden en su local y a través de e-commerce Brenda Abigail Nuzzi Brenda Nuzzi fotógrafa a los 17 años Brenda recibió una cámara de fotos para su cumpleaños hizo su primer curso de fotografía y comenzó a trabajar a los 27 años abrió su primer local de fotografía dedicada a eventos sociales e infantiles Felipe Lazo Fair Play licencias oficiales siguiendo el fanatismo que hay en Argentina por el fútbol Felipe abrió su negocio con indumentaria accesorios merchandising y souvenirs de clubes argentinos en Campana es el único lugar que vende ropa urbana de clubes bajo licencia Lautaro Romano Romano Café Lautaro y su pareja ambos menores de 30 años decidieron apostar a sus sueños quedarse en el país buscando nuevas ideas y proyectos para mejorar el barrio decidieron abrir una cafetería y pastelería donde las personas disfrutan de un ambiente cálido Ricardo Martín Severo Hugo Drinking Company bar clásico y especial que brinda una experiencia gastronómica única con los sabores de la cocina tradicional la coctelería pionera en la zona ofrece un menú con clásicos del mundo pero con el toque personal de Hugo Drinking Company Georgina López Saritas emprendimiento dedicado a la confección de indumentaria de diseño para bebés y niños que Georgina comenzó hace 5 años en su casa con mucho trabajo logró tener su propio local y taller bueno los invitamos a subir y los llamamos a Silvio Sursolo presidente de Jefeba en el periodo 2009-2011 presidente presidente de Adiva y secretario general de Feba ¿Papel? ¿Tengo que decir unas palabras? ah bueno 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 me dicen que tengo que decir unas palabras la verdad que veo el número 15 se ve que ser ya no ser tan joven es que uno se pone sentimental felicitaciones a todos a todos los que participaron realmente de esta edición del premio y me tomo de las palabras de Jefeba y esperemos que esas palabras no las digamos más cuando arrancamos los jóvenes el primer discurso que que hicimos fue que que éramos los jóvenes que nos quedábamos porque nos decían que en el 2002 la solución era esa y los que fundamos jóvenes empresarios decidimos quedarnos en el país porque creíamos que que no nos podíamos ir este 15 años después Sebastián sin saberlo dice casi el mismo discurso y ahí tengo que ver el vaso o medio lleno o medio vacío si lo vemos medio vacío no aprendimos nada si lo vemos medio lleno hay oportunidad tenemos tenemos todos estos jóvenes con ganas igual que teníamos nosotros hace 15 años estamos todos nosotros tratando de darle para adelante y está la generación de Alberto que que más allá de su edad siguen estando y se siguen levantando temprano y siguen trabajando lo importante es que estemos todos juntos para sacar este país adelante y que esa palabra que dijo Seba hoy y que dije yo hace 15 años ojalá que ningún presidente jefe la vuelva a repetir gracias por estar todos bueno el ganador o ganadora es Maximiliano Zení Matamarca Tendencia Cámara de Comercio Ministra Villages Gracias Gracias. Me dio un tirón subiendo, ya no soy tan joven. Bueno, vamos a continuar, felicitaciones a los ganadores. Y ahora vamos con otra categoría, Mary. Vamos con Proyección Internacional. Proyección Internacional, invitamos a los referentes de Jefeba y a los finalistas a prepararse. Invitamos también a Natalia Coliano, subsecretaria de Desarrollo Emprendedor de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación a entregar este premio y obviamente a acercarnos unas palabras. Antes, antes, porque me retan, vamos a ver quiénes son los finalistas. Proyección Internacional Iván Mulvigil, Penguin Coffee Roasters, empresa joven que se dedica a la elaboración y distribución de café de especialidad y té en hebras. Desde Coronel Suárez, produce y distribuye en todo el país. Micaela de los Ríos, Alfajores Roma, emprendimiento familiar dedicado a la elaboración y venta de alfajores artesanales y con hitos de dulce de leche. Planea llegar con sus productos a todas las provincias y países limítrofes. Gonzalo Monzón, Gonzi Monzón Coach. Gonzalo brinda entrenamientos deportivos personalizados a nivel internacional realizando el seguimiento de cada uno de sus clientes a través de aplicaciones y registros. Actualmente trabaja en el desarrollo de una app propia gratuita disponible para varios idiomas. María Agustina Lucci, Lucci Lencería. Emprendimiento femenino cuyo producto estrella es la lencería de diseño. Todas las prendas son de elaboración artesanal y con diseños exclusivos de la marca por temporada, con venta minorista y mayorista en todo el país. Carlos Clasadonte, Camboya. Fábrica y tienda online de Alfajores Premium de Mar del Plata, que comenzó su actividad en 2012 en su domicilio particular y hoy cuenta con su planta con maquinaria de última generación. También proyectan la apertura de un local propio y exportar sus productos. Matías López, MDL Producciones. Productora joven que brinda a artistas emergentes la plataforma necesaria para integrarse a las producciones audiovisuales y avanzar en sus proyectos que son presentados en Cinear y otras plataformas. Pamela Frank, Pame Frank. Pamela es coreógrafa de danza y formadora de artistas. Ofrece seminarios, talleres, cursos y clases regulares en nivel escuela y profesional. Logró llevar a 10 bailarines de La Matanza a estudiar en Estados Unidos. Un fuerte aplauso para ellos y los invitamos a subir al escenario. Adelante, por favor. Natalia, si querés. Bueno, me subí como antes de tiempo, ¿no? Me quedé acá paradita. Bueno, buenas noches. Felicitaciones ya a los chicos que están acá arriba del escenario. Vamos a ver quién es el ganador, la ganadora. Saludarlos a todos, los que ya pasaron por arriba del escenario, los que van a pasar, los que van a tener que pichar desde la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación. Celebramos este encuentro, este concurso. La verdad que es para mí un placer, un orgullo enorme estar hoy acá. Ver tanto talento en todas las categorías, ver tantos jóvenes, gente tan joven realmente que, bueno, que son el futuro realmente del desarrollo productivo con innovación, con compromiso social, con perspectiva de género moderno, digamos, ¿no? Con innovación en términos de, bueno, venimos de una categoría donde hay muchísimo desarrollo en lo que es la industria 4.0, la economía, el conocimiento. Todos los rubros son el futuro del desarrollo, en este caso, de la provincia de Buenos Aires y la verdad es que me enorgullece enormemente poder formar parte de esta celebración ya, porque acá estamos celebrando creo que en cada pedacito de, digamos, sí, en cada escenario que se conforma, estamos celebrando el desarrollo productivo y estamos celebrando la posibilidad de que cada vez más jóvenes sigan desarrollándose, sigan siendo vector de desarrollo de sus comunidades en una provincia enorme, en una provincia que tiene un montón para dar y que acá está claramente demostrado. Y, bueno, que Jefeba siga haciendo también apoyando y acompañando a estos emprendedores, a las emprendedoras es fundamental. Estamos desde la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor para eso también, para convocarlos, para que sepan que vamos a estar trabajando incansablemente para que cada vez tengan mejores y más posibilidades, porque los emprendimientos de hoy son las pymes de mañana, son las pequeñas, medianas, grandes empresas, queremos que sean todos grandes empresas y para eso trabajamos desde el Estado Nacional y seguramente, y como el evento de hoy demuestra, también acompañando y apoyándonos en el trabajo que las cámaras, que las federaciones hacen desde cada rincón del país. Así que, bueno, simplemente eso. Y ahora quiero leer quién ganó la categoría. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora. Se viene primero la música de suspenso clásica. Ahí vamos. Bueno. El ganador o la ganadora es Matías López, de MDL Producciones. Muchísimas gracias. Invitamos a los finalistas. Felicitaciones a todos y felicitaciones al ganador. Bueno, un fuerte aplauso. Qué ventaja tienen los de las primeras categorías que están pensando el pizza, los ganadores, me imagino, por el de la última que va a tener que... Nada, está más complicado. Vení, Seba. Pará, pará, que subo yo ahora. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Yo quiero un poquito de música, porque estaba ahí abajo y como veo mucha gente tensa, ¿no? Mucha tensión. Llega un momento de definiciones. A ver, ponemos un poquito de música. Va, va. No, no, no. Cambiame la música. Cambiame la música. Está poniendo mucho cachengue, ¿no? Me parece que le gusta la fiesta al D-Shockey. A ver. Tres, dije D-Shockey. Chau, no soy más de jóvenes, ¿eh? Está bien. Bueno. Vamos en la siguiente categoría. Categoría Desarrollo Glocal. Vamos, los referentes. Saben, saben que es Desarrollo Glocal. Sí. ¿Saben o no saben? No saben. Bueno, Daniela González. Sabía que iba a pasar esto. Va, ah, ¿justo vas a pasar? Ah, bueno, mirá vos. Invitamos a la jurado, Daniela González, presidenta de Jefeba del Manazón. Daniela González, la cual acompañé como subsecretario general hace no sé cuántos años. Bueno, hace dos. Vas a explicar qué es Desarrollo Glocal. Bueno, es una forma también, ¿no? Como hacía Silvina, ¿no? De evangelizar, ¿no? Los términos que se vienen a nivel mundial. Glocal. Algunos dicen, te equivocaste, le pusiste un A-G-D-M-S. No, es la mixtura de lo local con lo global. Es la estrategia de tener en cuenta las tendencias globales para hacer respetar el territorio, el territorio nacional. Y en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tenemos un territorio tan variado, tan heterogéneo, hacer respetar lo nuestro en cada lugar donde estamos. También haciendo cumplir un poco y traigo, gracias a que, bueno, me toca tener de compañero Nicolás Palma y está en esta cuestión también de evangelizar, el Papa Francisco invita justamente a desarrollar las economías regionales. Así que el término local viene de ese lado. Pueden estar a favor o no de la Iglesia Católica Cristiana, pero sí es un líder y como tal también nos da la luz para entender, ¿no? De qué va esto de la economía en cada lugar. Así que acá vemos muchas ciudades y eso es sumamente representativo y cada año más. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias. Dice mi compañero Nicolás Palma, porque en la gremial empresaria también nos enamoramos, ¿no? Exactamente. Son padres de dos hermosas criaturas. Bueno, ¿les parece ir conociendo a los finalistas? Por favor. Desarrollo Glocal. Diego Vargó, Zodíaco Burgers. Gastronómico de toda la vida, Diego comenzó en pandemia con su emprendimiento gastronómico. Tiene un menú de 24 burgers creados según la personalidad de los signos del Zodíaco y características de planetas. Del delivery dieron paso a un local para más de 100 comensales. María Mercedes Giardini. Moiru Jeans. Empresa dedicada a la confección y comercialización de artículos en jean. Nació a finales de 2015, inspirada en mujeres de espíritu joven, fresco y descontracturado, ofreciendo talles reales hasta el 54. Joel Fallet. Hanover Alfajores y Chocolates. Pequeña fábrica de productos de pastelería, alfajorería y chocolatería constituida por Joel y su esposa. Nació en noviembre de 2021 de la fusión de los negocios de ambos. Apuestan a convertirse en la empresa alfajorera más importante de San Antonio de Areco. Matías Nicolás Bregant. Y de Marketing Digital. Empresa dedicada a crear soluciones dentro del ámbito digital, brindando servicios de todo tipo para que comercios y empresas logren una solución integral en un solo lugar. Ariana Aldana Aldave. Cleopatra Indumentaria. Ariana define a Cleopatra Indumentaria como una marca encantadora y en crecimiento. Siempre quiso estudiar diseño, pero ante las opiniones negativas, optó por estudiar administración. Luego de unos meses de trabajo, invirtió lo ganado en indumentaria y apostó a su pasión. A futuro planea tener su propia marca y abrir un taller de confección. Dolores Sastre. DS Hermanos Agronegocios. Empresa que se dedica a la comercialización de insumos agropecuarios y trabaja con marcas líderes en el mercado de la semilla. Desde 2016 ha crecido exponencialmente en ventas, logrando generar puestos de trabajo en Coronel Suárez y la zona. Actualmente proyectan terminar una nueva planta de procesamiento y tratamiento profesional de la semilla. Anabella Sánchez. Musas. Estudio de danzas que comenzó su actividad en 2008 y se dedica a la formación de docentes con capacidad para enseñar en todo el territorio nacional e internacional. Se destaca por el ambiente familiar de trabajo. Diego Javier Jaime. Morphe Burgers. Local de venta de comida rápida que comenzó en la vereda de un kiosco y hoy cuenta con cinco sucursales. La firma busca expandirse por toda la Argentina, Latinoamérica y parte del mundo. Marcos Lede Mendoza. Presente Noticias. Medio informativo digital creado por jóvenes comunicadores que actualmente cuenta con un equipo de seis personas. Surgió con el objetivo de brindarle a Bolívar y la región una nueva posibilidad de consumir información fresca a través de vías modernas. Guau. Terrible, ¿eh? Quiero destacar, qué hermoso el premio, ¿no? Muy buena pose para la foto. Vamos, ahí. Ahí está. El micrófono. Ahí está. Muy orgánico. Gracias, Gabriela, ¿no? De compras de FEBA. Bueno, Dani. Invitamos, por favor, a los finalistas a pasar junto a los referentes y vamos a ver quién es el gran ganador o ganadora de esta categoría. Por favor, sí, ubíquense. Así se ven lindos en la foto. Ya son. Vamos a hacer primero la foto grupal. Me encanta. ¿Qué falta? Perfecto. Sí, nos está llamando. ¿Qué falta? ¿Qué pasó? ¿Estaba todo bien? Vamos, dale. Bueno, música DJ no sonidista. Me miró mal. Bueno, y el ganador o ganadora es, antes le quiero decir, un anuncio parroquial. Únanse a la gremia y a la empresaria, porque ahora están comprometidos, ¿eh? Y son dirigentes y para siempre, ¿sí? Son referentes. Así que, tanto los ganadores como los que no, hagan patria. Únanse a la gremia y a la empresaria. El ganador o ganadora es... Diego Vargó, Zodíaco Barger. Unión de Comercio e Industria de Villa Gesell. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Le hacemos entrega a la estatuilla. Ah, yo no te lo diría. ¡Una puta! Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me gusta, me gusta, me gusta cómo está saliendo. Permiso, me voy a tomar un atrevimiento. Una palabra, ¿cómo está saliendo? No, impecable. Impecable. Una palabra sola, una palabra, ¿cómo está saliendo? Muy bueno. Una palabra, ¿vas a volver? Excelente, claro. ¿Te vas a quedar en la gremial empresaria? Sí, sí. ¿Te vas a quedar en la gremial empresaria? Oh, no me contestó. ¿Te vas a quedar? Bueno, ¿vos te vas a quedar en la gremial? Claro que sí. Con todos ellos. Muy bien, bueno, me gusta, me gusta. Porque esto es un premio joven. Pero bueno, yo no soy tan joven ya, ¿no? Como que estoy medio pasado ya. Por eso, como dijo Alberto, ya como que estoy pasadito de edad. Pero tengo 38 años. Estoy, bueno, si estoy... Estoy mal, estoy mal. Me tienen que decir, no, no está tan mal. No sean malos. No sean malos. Bueno, a ver, mi querida amiga, ¿qué viene ahora? Ahora viene promoción al oficio. Y van a dar este premio Marina Bermúdez, presidenta de AYEDVA. Y mi amigo personal Javier Montalbeti. Y vamos al video. Promoción al oficio. Tomás Leguizamón. Parrillas, la herrería. Fascinado con la idea de diseñar y fabricar infinidad de productos para luego verlos instalados y funcionando, Tomás se incorporó al negocio fundado por su padre hace más de 15 años en el garage familiar. Hoy, desde su local y taller, ofrecen soluciones innovadoras con maquinaria moderna. Verónica Sánchez. Glow. Empresa familiar que desde hace 17 años apuesta al rubro panadero produciendo y comercializando en la zona del faro norte marplatense. Está reconocida como Industria Fase 1 y proyecta la apertura de dos nuevos negocios para fin de año. Martín Aloy. Más muebles. Luego de aprender el oficio con su tío, Martín emprendió su propio camino en la fabricación de muebles en melamina, laqueado y enchapados de madera. El boca a boca fue un factor clave para su crecimiento. Hace unos meses, se mudó a un amplio taller donde optimizó su producción. Lucas Rutiliano. Rutiliano, hierro y madera. Después de varios intentos emprendedores, Lucas decidió comenzar con un proyecto nuevo que mezclaba lo que sabía con lo que le gustaba hacer. Y así nació Rutiliano, hierro y madera, donde se dedica a soldar, pintar, trabajar la madera y darle soluciones a las personas, haciendo posibles los proyectos de otros como si fuesen propios. Alejandro Gaveta. Seguridad electrónica. Con más de 10 años en el rubro de seguridad electrónica, redes y telefonía, Alejandro pone a disposición toda su experiencia para brindar soluciones tanto a comercios como a clientes particulares. Nicolás Leós. Deixe. Mientras trabajaban en la industria de la indumentaria, Nicolás y Luciana vieron la necesidad de crear objetos complementarios para el uso diario resistentes a la luz solar y a cuestiones climáticas. Así surgió la posibilidad de utilizar una tela técnica para nieve que permite lograr objetos con diseños únicos, buena durabilidad y prestaciones a su uso constante. Luciana Lorca. Luciana Lorca Fotografía. Hace cuatro años, Luciana empezó a trabajar como fotógrafa en eventos. Con el tiempo fundó su estudio fotográfico con local y venta al público de álbumes y portarretratos. La motiva a dejar plasmados los recuerdos de las personas en imágenes. Gabriela Araceli Tiseira. Don Victorio Baceri. Empresa dedicada a confeccionar piezas de pastelería sin aditivos ni conservantes con un enfoque bien argentino. Gabriela lleva adelante su emprendimiento, que tiene el nombre del bisabulo de su esposo, generando empleo para un gran número de mujeres de su familia, entre las que siente una poderosa conexión. Marcos David Varela. Proyecto Silesia. Nacido en noviembre de 2020. Proyecto Silesia es una empresa de diseño y fabricación de elementos de decoración de interior y exterior, surgidos a partir del uso de chapa de descarte en la cinguería familiar. Hoy fabrica señalética y cartelería, carteles domiciliarios y deco para jardín, objetos personalizados con estilo propio. Sebastián Andrés Di Stéfano. Cultivo Don Di Stéfano. Sebastián y Damián siguieron los pasos de su abuelo Romualdo y de su papá Norberto y continúan con la empresa familiar creada hace 70 años. La firma se dedica a la producción de arbustos y plantas ornamentales de gran variedad. María Belén Gómez. Nena y nene. María Belén estudió arte en San Antonio de Areco y luego hizo la tecnicatura en cerámica. Allí descubrió el potencial artístico que la cerámica poseía y comenzó con la producción con las herramientas mínimas. Pocos meses después ya comercializaba lo producido. Yamila Saya. Como Luzco. Emprendimiento de indumentaria y accesorios artesanales para niños que surgió de la experiencia de la mamá de Yamila con la costura. Hoy ambas diseñan desde cero cada artículo. Natalia Soledad Mercado. Tecnoploter Gráficos. Comercio que acompaña y construye la identidad visual de tiendas o emprendimientos a través del diseño que nació en 2018. Se dedica a la producción de diseños personalizados de plotters y papelería comercial. Bueno, arranco. Bueno, buenas noches a todos y a todas. La verdad que es un placer y un orgullo ver 15 años después quienes en algún momento soñamos el mejor escenario posible 15 años después. No lo hubiésemos soñado así. Así que los felicitamos a todos ustedes. Son y somos los que agregamos valor en origen, los que ponemos en riesgo nuestro capital, los que generamos empleo genuino y que tenemos que estar orgullosos de la provincia y del país que tenemos. Los felicito a todos ustedes. Y quienes tuvimos el honor y el privilegio de conducir Jefeba en algún momento de nuestra vida, también tenemos una fuerte vocación y un compromiso. Así que, Seba, te aviso que cuando termines tu gestión, durante 10 años vas a ser asesor de quienes te sucedan. Es un honor poder hacer eso y poder reunirnos con los presidentes que han ido pasando después de nuestras gestiones y cada vez nos han superado más. Lo más importante que tenemos nosotros es que como somos empresarios tenemos un programa de mejora continua, pero la mejora es humana. Cada vez tenemos gente con más corazón, con más empeño y esa es la mística que tiene Jefeba. Y la mística que tiene Jefeba, así que les comprometo a que sigan participando, sigan luchando, comprometanse con las localidades donde tienen pertenencia, influyan en el metro cuadrado de ustedes porque el cambio arranca por nosotros. Así que muchísimas gracias y un placer tenerlos acá. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a Feba, Sebastián, Alberto. Felicitar a todos los que están aquí en el estrado y todos los que están sentados, a ustedes y a sus familias. Porque que ustedes decían quedarse acá, mucho tiene que ver con las familias. Las familias que les muestran que es posible que la salida, como tantas veces dijeron acá, no es Ezeiza, sino que es acá. Ser emprendedor, ser empresario, es ser resiliente. Eso lo sabemos y es un don que muchos tenemos y otros vamos cultivando a lo largo del tiempo. En representación de escuelas de gestión privada sabemos que es parte de nuestra responsabilidad vincular. Siempre se dijo, ¿no? La escuela con el mundo del trabajo. Pero también es nuestra responsabilidad fomentar el espíritu emprendedor. Y sé que esto es posible y sé que lo estamos haciendo en nuestras diferentes comunidades educativas. Y les voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros tenemos desayunos con egresados. La semana pasada tuvimos un desayuno con 20 chicos y les preguntamos cuál es el futuro, qué van a estudiar, qué quieren hacer. Y siempre cada uno nos dice qué es lo que quieren estudiar. Pero uno de ellos nos dijo, jueves de la semana pasada, yo no quiero estudiar porque no me gusta estudiar. Yo quiero ser emprendedor. Yo soy emprendedor, con 17 años ya tiene su emprendimiento. Así que quién sabe el día de mañana esté él aquí. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, mi amigo sonidista. No lo vieron, ¿no? El ganador. Todo por no dar la espalda. Tomás Leguizamón, Parrillas, La Herrería. Este sí es joven, me parece. Este sí. Bueno, se fue uno Chivilcoy. Muy bien, ¿eh? Fuerte aplauso. Mirá que contenta Melina, Gonza. Bueno, ahora... Merigana, por favor. Te cedo el micrófono. Bueno, vamos con la anteúltima categoría, que es impacto social. Bueno, mientras los chicos se acomodan, les pedimos que suban Juan Gómez Parodi, por favor. Y Nicolás Palma. Ah, y el video, sí. Impacto social. Jorge Rogerone, el bodegón de los inmigrantes. Jorge unió su pasión por la gastronomía y por el arte en este bodegón típico con comidas caseras, ambiente cálido y una exposición de objetos antiguos e históricos de personalidades destacadas del Partido de Tigre. Micaela Fernández Barbaglia, Espacio Mi Luz, tiendas para bebés, donde la mirada es niñocéntrica, enfocándose en el cuidado integral de la familia, desde el respeto por la fisiología, la naturaleza y el acompañamiento con amor. Ofrece artículos, juguetes, actividades y servicios para todo el núcleo familiar. Julián Bartoli, Good Energy. Good Energy se dedica a la comercialización de productos de energía solar y brinda a sus clientes la posibilidad de economizar costos en electricidad y gas. Provee la mejor tecnología para cada uno de sus tres productos solares, termotanques, colectores para piletas y paneles. Agustín Canepa, Palavecino Estudio Jurídico. Desde hace más de 15 años, Agustín trabaja en el sector inmobiliario. Es martillero y desde hace cuatro años abrió su inmobiliaria donde, además, ofrece servicios jurídicos brindando una solución integral en negocios inmobiliarios. Diego Chilperico, Bepintex. Fábrica de pinturas que se creó a partir del deseo de Diego de realizar un sueño desde cero. Se dedica a la producción de pintura en base a acuosa y comercializa productos relacionados. Con mucho trabajo, logró insertarse en el mercado e ir cumpliendo metas. María Sol Sequeira, Ecosidar. El objetivo de Ecos es transformar la industria de la peluquería teniendo como eje la sustentabilidad y la innovación. Para ello, desarrolla herramientas de peluquería poniendo el foco en la economía circular, haciendo hincapié en los desechos producidos por peluquerías y barberías. Marcela D'Amico. Cooperativa de Trabajo 27 de Octubre LTDA. Cooperativa que desarrolla cuatro áreas productivas. Mantenimiento de espacios verdes, clasificación de RSU, producción de premoldeados de hormigón y producción de hortalizas para comercializar. Autogestionan la fuente de empleo y las tareas se realizan de acuerdo con las capacidades que cada uno tenga para aportar al bien común. Tamara Schaeffer. Scorpions Gym. Gimnasio especializado en salud, obesidad y sobrepeso, donde trabajan de forma multidisciplinaria, integrando nutrición, psicología y entrenamiento. Acompañan a todas las personas que necesitan un cambio en su vida a través de un equipo de profesionales especializados. Ariel Sonsini. Raíces. Blends de yerba mate. Emprendimiento joven que trabaja con la yerba mate como materia prima principal para crear diferentes variedades de yerba mate compuesta. Para ello trabaja con pequeños productores de yerba mate agroecológica de Misiones con el objetivo de crear sensaciones diferentes a los consumidores que quieren salir de lo habitual y explorar sus sentidos. Juan Ibatichi. Stilo agencia de remis. Agencia de remis y transporte de pasajeros que comenzó hace más de seis años y hoy está posicionada como la número uno de la ciudad, generando un impacto positivo entre los habitantes de monte. Vanessa Basualdo. Cunan Pacha. Tienda online que ofrece una selección de los mejores productos relacionados con la alimentación y el bienestar, con un propósito social y ambiental. Apunta a ser el puente entre pequeños productores y consumidores que buscan una alimentación más saludable. Vanina Shab. Casa Humane. Espacio multi-encuentro enfocado a mujeres, maternidades e infancias donde se brindan servicios profesionales con impronta perinatal y escucha activa con el objetivo de acompañar los deseos de las familias al momento de gestar, criar y mapaternar. Vanina es puericultora. Se capacitó en porteo ergonómico, masaje infantil y crianza respetuosa. Carla Gali. La Matildonga. Empresa orientada al cuidado del medio ambiente con el propósito de reducir el impacto de contaminación utilizando desechos que tardarían años en desaparecer. Produce pañales de tela y gestión menstrual. Alberto González. Santo Domingo Construcciones. Alberto es estudiante de arquitectura y a partir de que conoció la construcción en seco inició su propio proyecto de fabricación de casas industrializadas y venta de materiales. Manuela Díaz. Arecología. Primera tienda sustentable de San Antonio de Areco que busca generar un impacto positivo en la comunidad y en el medio ambiente. Vende productos alimenticios a granel. Todo libre de bolsas plásticas. Erika Molina. Amaranta. Ecotienda que desde 2001 se dedica a la elaboración de cosmética artesanal 100% biodegradable a conciencia y respetuosa con el medio ambiente. Irene Vallejo. Irene Moda y Belleza. Empresa que brinda cursos, servicios y productos de belleza amigables con el medio ambiente y que proyecta la creación de su propia línea de make-up vegano. Ofrece además capacitaciones en maquillaje y manicuría y maquillaje social para eventos. Matías Díaz. Eco Weigen. Empresa argentina dedicada a la conversión de autos de combustión a eléctricos 100% bajo el modelo Retrofit. El primer auto desarrollado por Eco Weigen fue convertido a eléctrico, inscripto y homologado en el 2019 y lleva recorrido más de 30.000 kilómetros. Los invitamos a subir. Bueno, buenísimo, buenas tardes, felicidades. La verdad, la mejor categoría. Un lujo a esta categoría. Perdón, perdón el resto, la mejor categoría. Los números son muy negativos de cómo está nuestra casa común, nuestra tierra. Es muy triste lo que está pasando actualmente. O sea que ellos tienen una gran responsabilidad y no solamente se preocupan, sino actúan. Cada uno en sus proyectos. Hay historias bellísimas. Y digo, tengo alguna de Scorpio en el... ¿Quién es el de Scorpio? Me encantó la historia familiar porque también me acuerda mi familia. La mayoría de las pymes en Argentina son familiares. Y digo, hermosas historias. Y digo, también hay mucho valor acá porque en las manos de ellos y de sus equipos de trabajo está que podamos mejorar nuestra casa común que climáticamente está malísimo. Malísimo, digo. Así que, nada, me pone muy contento haber leído un poco sus carpetas. Muy valiosas todas. Y quiero tirar un chivo antes de pasar la palabra a nuestro amigo funcionario diputado. Acción Católica, institución que estamos articulando, está llevando adelante también un proyecto, un concurso que se llama Huertas en Acción. Le vamos a hacer llegar para que se involucren, para que se sumen, porque todos son participantes de este concurso y me interesaría también para que tengan visibilidad ahí también. Buenísimo. Muchísimas gracias. Felicidades. La verdad son todos ganadores. Bueno, yo la verdad que los quiero felicitar a todos, a todos los participantes, a todos los emprendedores, al equipo de Jefeba, a Sebastián, a Dani, a Nico, a Fede que nos conocimos trabajando un proyecto de ley que tiene como objetivo impulsar a los jóvenes empresarios de la provincia de Buenos Aires. También contamos con el asesoramiento de Silvio, que fue protagonista de la ley vigente. Y nos parece importante poder encontrarnos en una gesta generacional. A mí me gustó escuchar tantas veces las palabras patria en las palabras de Sebastián, ahora el concepto de casa común que plantea Nico, que nos permite pensar hacia el futuro cuál es nuestro desafío como generación. Y seguramente nuestro desafío como generación es que nunca más, esto que planteó también Silvio, se planteó mucho de acá, que con un país tan rico como el que tenemos con litio, con gas, con recursos naturales de todo tipo, con capital humano, con inteligencia, con formación, nuestros jóvenes tengan que pensar el futuro en otro país o que nos quieran vender de que el único camino que tenemos, la única salida, es esa isa. Revertir eso es el desafío que tenemos como generación y lo vamos a poder hacer solo si tenemos emprendedores como ustedes que se animen a repensar un proyecto de futuro, a proyectarse hacia adelante y también un Estado que tenga políticas públicas sostenibles, que tenga políticas públicas que no se bamboleen de acuerdo a los vientos de cada una de las etapas y que cuiden el trabajo argentino porque fundamentalmente la patria son los trabajadores y los que creen y sueñan en un país mejor. Muchas gracias. Felicitaciones a ustedes. Vamos con él. Matías Díaz, de Eco Wagen. Perdón por mi inglés, Matías. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, y esto sigue. Esto sigue, falta todavía alguna que otra categoría. Estamos, perdón, estamos en la última categoría. Se va preparando la gente de Convivencia Generacional y se va preparando todos los ganadores que tienen que hacer el pitch en vivo y van a tener que estar acá. Parece que los asusto, pero no. Se van preparando todos. Vamos a conocer a los finalistas de la categoría Convivencia Generacional. Convivencia Generacional. Mariano Pauluc, Quarks, empresa dedicada a la fabricación de muebles y aberturas de hierro y madera. Mariano inició el proceso de reformas del negocio fundado hace 50 años por su padre, con el objetivo de crear allí un laboratorio de diseño de productos, prototipo y ensayo de materiales que pueda colaborar con la mejora de la competitividad industrial de Argentina. Vilma Andersen, supermercado lo de Vil. La empresa comenzó siendo una despensa muy pequeña y con el paso de los años se transformó en un supermercado. Allí Vilma trabaja junto a su marido sumando productos en rubros como juguetería, regalería y vinoteca con estuches. Hernán Zaya Emery, Terepin, pyme familiar con 100 empleados fundado en 1994, que elabora galletitas dulces, exporta y también elabora marcas blancas. Desde hace un año, está dirigida por la segunda generación que apuesta a la profesionalización de los mandos medios capacitándose y sumando a la estructura nuevos integrantes. Iñaki Urrutia, Lozafer, fábrica metalúrgica de productos gastronómicos elaborados en chapa y hierro fundido, cuya marca Lozafer cuenta con más de 50 años de trayectoria en el mercado. La tercera generación comienza a ser parte de la empresa a partir de 2014 y desde allí, padre e hijos trabajan para potenciar la firma. Matías Sterz, mueblería Carlitos y Carlitos Hogar, empresa dedicada a la comercialización de muebles y artículos del hogar con más de 50 años en Coronel Suárez. Originalmente dedicada a la fabricación y venta de muebles, con los años amplió su propuesta a la venta de colchones, artículos para el hogar, tecnología, camping, rodados y juguetes. La nueva generación continúa con los mismos valores, la buena atención y posibilidades crediticias. Sebastián Bigliante, El Oriental. Sebastián es alambrador rural y hace trabajos en campos y terrenos desde los 14 años. Viene de familia de alambradores. Fue el oficio de su papá durante toda su vida. También da cursos de formación profesional para que los jóvenes aprendan un oficio y accedan a un trabajo digno en las localidades rurales. Lucrecia Peliza, Maisa. Empresa de elaboración artesanal de alfajores y conitos con dulce de leche que comenzó en 2021 durante la pandemia. Trabajan arduamente para poder ampliar sus instalaciones y obtener la habilitación para producir y vender en la provincia. Y Delet Cabañaro. Colegio Cabañaro. Empresa familiar de Necochea que tiene como objetivo brindar un servicio educativo de excelencia, ofreciendo al alumno el más alto nivel académico. El fundador fue Carlos Cabañaro, quien recibió como legado de la familia una antigua casa donde inauguró un jardín de infantes. La empresa perduró a través de las distintas generaciones, pudiendo sobrellevar la dinámica de cambio que impone la sociedad. Sebastián Piqué. Piqué Distribuciones. El papá de Sebastián comenzó con el negocio de venta de productos alimenticios a despensas y gastronomía hace 40 años. Sebastián se sumó a la pibe familiar y juntos trabajan para mejorar el servicio de venta y la logística del comercio. Guillermo Burguera. Habana Gesell. Conjunto de cafetería de la empresa Habana que se iniciaron en 1960 de la mano del pueblo de Guillermo. Hoy siguen progresando en la búsqueda de crecer en distintos rubros manteniendo el legado de Don Guillermo. Franco Lucero. Lucero e hijos. Empresa dedicada a montar techos de industrias o particulares con un diseño especial. Fue fundada por el papá de Franco quien hoy con 72 años sigue trabajando junto a sus hijos. Vanessa García. Luc y León. Empresa familiar argentina con más de 15 años de experiencia en la comercialización de scooters, monopatines y triciclos eléctricos. Fue la primera empresa que importó vehículos eléctricos urbanos al país y hoy los ensambla en su planta de la plata. Lucas Marossia. Ferretería El Tigre. Pinturerías Color Shop. Empresa dedicada al rubro ferretería y pinturerías desde 2001. En la actualidad cuentan con seis locales propios y cuatro franquicias que surgieron como un proyecto de pandemia. Lucas siguió los pasos de su padre, quien trabaja en el rubro desde los 12 años. Mauricio Cevile. El corralón de Claudio. Negocio que comercializa materiales para la construcción desde el 2009 cuando el papá de Mauricio, Claudio, tuvo la posibilidad de abrir su propio negocio. Hace tres meses falleció y hoy Mauricio está al frente del comercio proyectando su futuro como le enseñó su papá. Matías Pellegrini. María Cecilia Pellegrini y Juan Ignacio Vidone. Don Carmelo Congelados. Elaboración de alimentos ultracongelados de alta rotación de estilo artesanal que se enfoca en el recurso humano calificado y selecciona la mejor materia prima del país. Matías y su hermana empezaron en el garage de su casa haciendo empanadas a mano y congelándolas en un freezer. Después de 12 años, son una pyme con 45 personas, con clientes en Argentina y países de la región. José Antonio Conti Quiroga. Conti Hermanos. Empresa familiar que José lleva adelante junto a su padre, hermanos y sobrinos, continuando con el legado de su abuelo. Se dedica a la comercialización y distribución de quesos, fiambres y artículos de almacén. Compran directo desde fábrica y desde su depósito hacen la logística y distribución a sus propios locales. Nicolás Fernández Ferreira. Festival. Empresa dedicada a la impresión en globos, venta de globos nacionales e importados, de látex y milar, decoración de eventos, envíos de arreglos o balón buquete. Fue fundada por la mamá de Nicolás en 1999 en un pequeño cuarto y hoy brinda servicios y productos de alta calidad. Facundo Sácaro. Rosa Snacks. Pequeña pyme dedicada a la elaboración artesanal de productos de snack que nació en 2001. El papá de Facundo trabajaba en la empresa como repartidor y en 2015 logró comprar la firma. Con 20 años, Facundo se empezó a ocupar de la parte administrativa y del reparto de mercadería. José Asman. Agranel. Panadería y pastelería artesanal, donde trabajan José, sus dos hermanos y sus padres. Ofrecen además desayunos y meriendas gourmet, box de cumpleaños, viandas corporativas, servicios de catering, ambientación y decoración de eventos. Gilberto D'Agostino. Transporte D'Agostino. Empresa dedicada al servicio de transporte de todo tipo, cargas generales y servicios logísticos que cuenta con una flota propia de cuatro camiones con semirremolque. Fue creada por el abuelo de Gilberto y hoy trabaja en ella la tercera generación de la familia. Agustín Martínez Morán. Perfumería Imagen. Comercio dedicado a la venta de productos de perfumería y afines, creado por el abuelo de Agustín en 1972. Actualmente está dirigida por la tercera generación que busca expandir el negocio de la mano de las nuevas tecnologías. Simón Ullua. Jovita Pastas Artesanales. Emprendimiento dedicado a la producción de todo tipo de pastas frescas, con más de 20 productos a disposición. Simón empezó en 2014 con el proyecto Casi Como Hobby. Se capacitó y comenzó el camino emprendedor. Hoy toda su familia trabaja en el proyecto que tiene como objetivo abastecer a supermercados, restaurantes y empresas de catering. María Ochoa. Oana Bombones Artesanales. Emprendimiento dedicado a la venta de bombones en rellenos y choco mensajes, que nació en abril cuando Sofía recibió la visita de su abuela y juntas decidieron comenzar con el proyecto. Luego continuó con la fabricación en la búsqueda de expandirse y llegar a más personas con sus bombones. Facundo Giorgetti. Casi al costo. Comercio familiar que brinda soluciones, asesoramiento y atención a las necesidades de las infancias. Comercializa productos de juguetería y librería, pero sobre todo transmiten su experiencia para ayudar a los clientes a valorar el tiempo compartido con sus seres queridos. Maximiliano Furry. Velas Armando Azaares. Emprendimiento de productos artesanales pensados para decorar y llenar de ricos aromas todos los ambientes. Realizan velas de soja naturales y aromáticas, difusores, home spray, jabones y otros objetos de decoración. Mariano Panicella. Marmolería del Carmen. Tercera generación de marmoleros que está al frente de la empresa fundada por el abuelo de Mariano en la década del 60. Realizan trabajo en mármoles naturales y cuarzos abricados como Silestone, Decton y Neolit. Un fuerte aplauso. ¿Cuántos, no? ¿Cuántos en la categoría? ¿Y cuánto laburo hay entre familias, no? Invitamos a los referentes, a los finalistas. E invitamos a subir a la vicepresidenta de FEBA, Alejandra Mocholi, por favor. Y al señor Federico Cuomo, fundador de Unaje y de WIPA Coven. Armamos, armamos doble fila, no pasa nada. Vemos lo que nos indica el fotógrafo, no hay problema. ¿Quieren que hagamos una pilita acá abajo? No venía a colgar. ¿Entramos bien? Dale. Perfecto. Les cedo la palabra, obviamente, a Alejandra y a Fede. Y, obviamente, les doy el sobre para que después de esto, permiso, hay que cruzarse en cámara. Como están cansados y... Después puedan dar de conocer a los ganadores. ¿Mostré? Ahí está. Como se ve, lo ponemos ahí. Bueno, primero felicitarlos a todos y a todas los que participaron. Y, un poco, como dijo Dani, que esto sea el bichito que los haga meterse en el gremialismo empresario. Y, sobre todo, que vi muchas actividades culturales. Los invitamos al espacio de cultura que tiene FEBA para que se acerquen también este tema, como es la convivencia generacional y esto de la segunda generación, la tercera generación. Creo que nos toca y nos atraviesa a todos. Y en donde se mezcla lo familiar con lo empresarial y que a veces es tan difícil separar. Pero, bueno, veo que siguen y la verdad que es una felicidad para todos nosotros que ustedes estén acá. No sé quién es el chico de casi al costo, de Chivircoy. Si está acá. No, no está. Porque casi pierdo yo la billetera ahí con las cosas que compraba mi hija. Bueno, nada, felicitar. No, pero yo perdí ahí el sueldo. Nada, felicitarlos y le paso la palabra a Fede, un referente. Bueno, ¿cómo andan todos? Hace años, muchos años, arrancamos con Silvio, con un montón de chicos, este movimiento de jóvenes empresarios. Hacerles una pregunta. ¿Saben cuántas empresas desde el nacimiento al séptimo año logran sobrevivir? Al séptimo año de haber nacido, a nivel mundial, 3%. Solo 3 de cada 100 logra sobrevivir. Todos nosotros estamos en una cámara, en la cámara local de nuestra ciudad. Y los estamos invitando y yo vuelvo a invitarlos. Piensen en la cámara, primero, como el lugar de ustedes. No es de los dirigentes, no es del presidente, no es del secretario. Es el lugar de ustedes. Así como el Congreso es el lugar nuestro, de los ciudadanos. Las cámaras son de ustedes. Y cuenten con las cámaras como un apoyo fundamental, en muchos casos, para no solo ser parte de ese 3% después de 7 años, sino que todos juntos logremos que ese 3% después sea 6, después sea 9, después sea 18. Hay mucha gente haciendo mucho laburo y hay muchas cosas que ustedes quizás necesitan. Contactos, créditos en el banco, información, etcétera, etcétera. Que lo van a conseguir en las cámaras. Así que acérquense, no se van a arrepentir. Felicitaciones a todos, felicitaciones a Jefe EBA. Gran laburo, espectacular. Los vi, los sigo de cemento. Gran laburo, espectacular. ¿Lo decimos juntos? Lo decimos juntos. Y el ganador o la ganadora es... Matías Ester, de la Cámara de Industria de Coronel Suárez. Un fuerte aplauso para Matías. Les agradecemos a los finalistas. Ahí está. Vamos a hacer una foto, mega foto. Ahí está. Está todo asegurado lo del escenario. Perfecto. Perfecto. Felicitaciones a todos. Y bueno, ahora es el gran momento. Llegó el gran momento. Vamos a invitar a Seba y André. A Seba, por favor, no te pongas tímido en este momento, que es el más importante de todos. Vamos a invitar a los ganadores de cada categoría a que se vayan acercando. Vamos a invitar. Ahí están repartiendo. Quiero mencionar que en la categoría anterior, en convivencia, estuvo Mauricio Cevile, que es hijo del que era presidente y hace poquito lo perdimos. Un gran valor para nosotros en Feba. Así que bueno, ahora le queda el legado a él. continuar todo el laburo que hacía su padre en la cámara. Eso es lo importante y justo en esa categoría emblemática que es convivencia generacional. Así que un fuerte aplauso para él. Che, ¿podemos poner un poquito de música? Vamos para arriba. Vamos para arriba. A ver. Es el momento. No, yo no voy a bailar. Bueno, esta es la parte que reparten pizza y cerveza en los casamientos. Que el tío con la camisa desabrochada se pone a bailar con la tía rock and roll. Sí, se va. Bueno, vamos a contarle a todos. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Qué pasó? Pará. No se vayan, no se vayan. Que está el auto después. Justo lo agarré, mirá. El de Campera Amarilla lo agarré justo. Se estaba por ir. No se vayan, no se vayan. Porque nosotros algo que nos olvidamos y es parte de la gestión de FEBA y gracias al consejo de mi amiga Ale Mocholi el premio este se designó, se nombró en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires como... Declarado de Interés Provincial. Declarado de Interés Provincial. Vamos para que sepan que los que van a defender ahora el trono, el trono del premio del joven empresario de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué? No, vamos a invitarlos a subir. Van a subir. Vamos a invitarlos a subir. El silencio. Vamos, por favor, sí, a todo el silencio. Bache, bache. Adelante los ganadores de las categorías. Yo estaría, yo sinceramente estaría muerto de miedo. No tengan miedo, no tengan miedo. Muerto de miedo. Vamos a hacer dos cosas, Eva. Primero les vamos a dar un presente a cada uno de los ganadores como para que vayan relajando un poco. Ahí, sí, sí, vamos dándole a cada uno un presente. Después todas las autoridades presentes van a tener una tarjetita. Acá está la tarjetita. Acá está la tarjetita que... Paso a leer. Tener en cuenta. Chicos, ustedes... Escuchen, escuchen. Esto cuando le tomaba a un profesor bueno en la facultad, le digo, bueno, te voy a dar una ayudita. Tener en cuenta. Mirá, mirá, ya conozco las cámaras. Descripción de la idea, producto, servicio que ofrece y sus ventajas competitivas. Visión de futuro. Clave. Plantear nuevos proyectos para negocio, nuevas acciones a seguir. Y tengan en cuenta la expresión verbal y la no verbal. El lenguaje utilizado, la velocidad, el volumen, el tono, entusiasmo, emoción, naturalidad. Un montón de cosas. Y el minuto. Y el minuto. No, aprovechen todo el minuto. Bueno, les cuento a los chicos algo. ¿Qué? Van a ir pasando, Seba va a ir anunciando quién empieza para mantener un orden. Y van a tener un cronómetro de fondo para marcar. Miren, con una bomba y todo. Explota la bomba. ¿Lo ven? ¿Lo ven atrás? Es demasiado cerca la bomba para algunos. Bueno, Seba, ¿con qué categoría comenzamos? Primero la foto. Me metí acá mi amigo. Bueno, yo está bien, perdón. Primero la foto. Porque después van a tener cara larga al que pierde, ¿no? Perfecto. Bueno, el primero que va a pasar a defender su empresa, su nuevo emprendimiento. Adelante, nuevo emprendimiento. Y les vamos a pedir, antes de que corra el minuto, casi como en Feliz Domingo, nombre, empresa, categoría, y ahí arrancan. Bueno. Adelante. Hola a todos y a todas. Soy Jazmín Máximo. Nosotras, bueno, estamos nominadas por el nuevo emprendimiento. Y somos dos mujeres que lo que hacemos es, amamos cocinando, como nuestras abuelas. Y lo que hacemos son, elaboramos medallones a base de plantas. Y nuestras legumbres, cereales, semillas y verduras son de un 80% de procedencia orgánica y agroecológica. Vivimos en Dugan, que es un pequeñito pueblo que viven mil habitantes, en San Antonio de Areco. Y, bueno, estamos muy orgullosas de todo lo que logramos, porque empezamos comprando con nuestros ahorros muchas máquinas para poder industrializar procesos. Y estamos orgullosas de decir que abrimos nuestra fábrica en Dugan. Es la primer fábrica de alimentos a base de plantas en Dugan. Y, bueno, nuestra idea es sacar el RNE para poder vender en todo el país y poder llegar con nuestros alimentos sanos a todo el país. Muy bien. ¡Tiempo, tiempo! Explotó la bomba. ¡Qué cierre, qué cierre! No quiero mandar a nadie al frente, no quiero mandar a nadie al frente, pero alguien dijo, qué malo, haciendo alusión a Sebastián, que dijo lo de los 10 segundos. ¿Qué cierre? Por acá, fue por acá. Por acá fue. Les voy avisando yo cuando le queda poquito tiempo, ¿les parece? Es un servicio el que brinda él. ¿Te puso nerviosa eso? Bueno, lo voy a volver a hacer entonces, causó el efecto. Bueno, ¿qué viene? ¿Lo digo yo? Decimos vos, vos. Bueno, viene Desarrollo Tecnológico. Adelante, por favor. Nombre, empresa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariel Castellini, de IDCM Soluciones. Participé en lo que es la unidad de desarrollo tecnológico. IDCM Soluciones nace como una empresa que se dedica a brindar soluciones de hardware y software desarrollados a medida para la industria. Y en lo que fue la necesidad específicamente de los distintos clientes, necesitamos empezar a desarrollar nuestras propias herramientas, obviamente porque no contábamos con la capacidad para poder importar y en el país, digamos, no encontramos proveedores disponibles para eso. Eso nos llevó a desarrollar nuestras primeras máquinas. nos dio mucha satisfacción porque viniendo nosotros desde el lado de la ingeniería pudimos disfrutar todo ese proceso que es desarrollar una máquina y hoy en día contamos con una plataforma de servicios que brinda formación, desarrollos a medida, máquinas de control numérico consolidados en el mercado. Tiempo, tiempo. Tiempo. Felicitaciones. Les presento a Sebastián, su amigo. Tiempo. Gracias, sonidista, por decirte DJ, me apagás el micrófono, ¿no? Che, bien, caminó. Por lo menos lo vieron como caminó el escenario, ¿eh? Un rockstar. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vamos, dale. Bueno, la próxima categoría es convivencia generacional. Pase. Pase. Carlitos. Ya. Buenas noches, mi nombre es Matías Esterz, soy integrante de la firma Carlitos Hogar, en la categoría convivencia generacional, soy la tercera generación trabajando en la empresa junto con mi padre, mi tío, mis primos. Desarrollamos, trabajamos en la venta de artículos para el hogar y muebles. También desarrollamos la parte de agro y ganadería y particularmente queremos seguir creciendo dentro del ámbito local. Nuestro propósito es seguir haciendo crecer a Suárez, dando más empleo en Suárez, siempre manteniendo los valores que tuvo el fundador, mi abuelo, que fue el trabajo, la honestidad, y tener en cuenta que todos hacemos una empresa y todos hacemos y formamos el nombre que es Carlitos, y nuestro objetivo es poder seguir abriendo nuevas unidades de negocio dentro del ámbito comercial, por supuesto. Muchas gracias. 10 segundos. Mirá, mirá, Sebastián, mirá. Le sobró tiempo y todo. Impresionante el nivel del pitch, la verdad que me lo felicito. Impresionante. Ahí explotó la bomba, mirá, te quedaba un ratito más. Bueno, seguimos, seguimos. ¿Cómo la están pasando ustedes? Muy bien. ¿Bien nada más? Ah, muy bien. Ahí está, ahí me gustó más. Excelente, felicitado. Bueno, vamos a pasar a la próxima categoría. ¿Les parece bien? Exactamente. Bueno, la próxima categoría es promoción al oficio. Vamos, 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 vamos. Muchas gracias. Vamos, vamos. Bueno, hola, me llamo Tomás Leguizamón, yo soy de Chivilcoy, tengo 22 años. Yo trabajo con mi papá en una fábrica que se llama Parrillas Larrería. Hace muchos años, él empezó con una soldadora, como todos, mucha gente acá empezó sin nada. Y hoy en día, pasando los años, después de pasar por momentos muy difíciles, logramos abrir un local de venta al público muy lindo, en una avenida transitada. Nosotros, aparte de eso, de hacer parrillas, frente parrillas, nos dedicamos a lo que hay en general, que son portones, corredizos, levadizos, rejas. Y siempre nos preocupamos por darle una solución al cliente. Siempre, todos los clientes tienen siempre un problema. Entonces, es indispensable para todos darle una buena solución. Yo siempre digo que el trabajo es como un tatuaje. Por ejemplo, el que lo hacemos nosotros, el que hacemos un fren de parrilla, lo que sea, es como un tatuaje, te cae para toda la vida. Diez segundos. Hay que brindar lo mejor y nada, eso. Me llevo nervioso, pero bueno. Sos terrible, Sebastián, sos terrible. Me encantó, me encantó la del tatuaje. Me encantó la del tatuaje. Sí. Mirá cómo se pone la camiseta. Vino picante Chivilcoy, eh. Bueno, seguimos, seguimos. Che, vamos a llegar a horario. Creo que no hay antecedentes en la historia. ¿Quién fue que dijo, que pasó que dijo, hasta las 12 de la noche no parábamos? Bueno, no me acuerdo. Bueno, seguimos. Hicimos promoción al oficio, ahora es comercio local. Comercio local. Mirá todo lo que tiene este muchacho. Me llevo todo. Qué difícil estar acá. ¿Tengo un tiempito? Bueno, mi nombre es Maximiliano Sendín. Soy dueño de Mata Marca Tendencia. Vengo de Villa Gesell, represento a la Unión de Comercio e Industria, Villa Gesell. Y podría aprovechar este tiempo para venderme y ganar, pero la realidad es que, bueno, quiero felicitar a mis compañeros de Eterna. Creo que todos, por solo el hecho de emprender, somos ganadores. Muy difícil. Y quiero aprovechar, sé que estoy malgastando mi minuto, para hacer una mención especial. Quiero hacer una mención especial para mi compañera, porque yo soy la cara visible de este proyecto, pero cuando arranqué y no tenía nada, mi compañera estuvo siempre conmigo. Así que esto también es tuyo. Y, bueno, muchas gracias por... Ay, me quedan 20 segundos. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, les cuento que... Ahora sí. Si no, no podía entrar a casa. No, bueno, les cuento que arrancamos. Vengo de una familia muy, muy humilde. Arrancamos este sueño hace unos años. 10 segundos. Miro para atrás y no puedo creer que hoy contamos con 11 sucursales y que estamos presentes en muchos sectores de la provincia de Buenos Aires. Así que les agradezco por su tiempo. Antes que me diga tiempo. Me encantó, me encantó. Mirá, le hiciste emocionado. Mirá cómo está llorando. Qué grande tener una compañera. Bueno, seguimos. Vamos ahora con proyección internacional. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Matías López. Soy creador de MDL Producciones. Actualmente estamos trabajando para plataformas como Cinear y FW TV. Pero nosotros no nos queríamos quedar con eso. Si no, lo que queremos hacer es un cine local, un cine de barrio. Poder invitar a las diferentes personas que puedan ir al cine a través de un clic. Estamos a la distancia de un clic para comprar una entrada. Pero al mismo tiempo, a través de las redes sociales, podemos llegar a cualquier hogar. Así que, más que nada, hoy en día, lo que estoy tratando de hacer es poder inculcar a los chicos que, en lugar de que estén haciendo otras cosas, puedan, a través de las redes sociales, puedan entrar a una sala de cine virtual. Yo creé una página web junto a mi hermano, y actualmente estamos invitando a Marcas también a que puedan participar. Y, bueno, están invitados todos a que le podamos hacer un spot publicitario o cualquier cosa que podamos ayudar. Así que, muchísimas gracias. ¡Excelente! Spot publicitario para todo el mundo. Muy bien, me encantó. Me encantó. Bueno, quiero agradecer también que se quedaron en todo el evento a Blas, a Leo Tasca y a Irineo Quiñone, que son parte de FEBA y también de CAME. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y Alan Plumberg, también, que está acá por el... ¿Lo dije mal? Ah, bueno, está bien, ¿no? Me miraron como que, ¿qué estás diciendo? Bueno, muchas gracias. Ellos son jurados en vivo, están evaluando ahora. Después las chicas se van a ir corriendo para buscar la puntuación mientras... Para deliberar. Deliberar, ¿no? No, no, deliberar no, contar la puntuación. No van a deliberar nada, ya está, lo están deliberando ellos. Bueno, quedan dos, quedan dos. Quedan dos. Bien, está chequeado. Vamos con desarrollo glocal. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Bargó, soy de Villa Gesell, de la hamburguesería Zodíaco. Bueno, empezó literalmente a través de un sueño que tuve, en plena pandemia, cuando empezó en marzo de 2020. Literalmente soñé que me abría la hamburguesería, porque cuando me fui a dormir le di al horóscopo y yo antes tenía una cervecería que vendía hamburguesa. Y bueno, al otro día lo anoté, cuando lo soñé me desperté, lo anoté. Me desperté al otro día, vi el papelito, no me acordaba qué era. Y había anotado Zodíaco hamburguesas y bueno, preguntándole a todo el mundo si iba a pegar, viste, cómo era. Estaba con las dudas. Lo hicimos. Hoy en día estamos para abrir la segunda sucursal y estamos proyectando para abrir en Uruguay también. Así que bueno, creo que la moraleja de esto es que mereces lo que sueñas y bueno, hay que darle siempre para adelante. Gracias a todos. Felicitaciones. Muy bien. Yo es el sueño, llegar a fin de mes y poder pagar el 931. No sé si le pasa a ustedes, pero bueno. Bueno, la última, la última, la última que como dijo Nico... Última categoría. Oso. Pará, 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 tranquilo. Pero vení, te voy a hacer masaje, así te relajás. Bueno, va el señor acá, porque es el ganador de Impacto Social. Hola, buenas noches. Mi nombre es Matías Díaz, soy el fundador de Ecovague en Argentina. Nosotros lo que hacemos básicamente es agarrar cualquier auto a combustión y convertirlo a 100% eléctrico. Pero también nuestro punto fuerte es la capacitación. Nosotros estamos focalizados a que hay que capacitar para que las nuevas generaciones sigan el ligado que hacemos nosotros. Vendemos kit para hacer las conversiones. Y una frase que me gusta mucho para darle un cierre o para seguir la charla es... No importa el mundo que le dejemos a nuestros hijos, sino los hijos que dejamos en este mundo. Por eso estamos focalizados en lo que es la capacitación y en las nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias. Muy buen evento. Excelente. Impecable. Impecable. Felicitaciones a todos los chicos por el pitch en vivo. Impecable, uno mejor que el otro. Y acá mirá, el escribano Prato Marfi está levantando las tarjetas. Eso ya denota que ya no estoy para jóvenes. El que estudió bien, el que no estudió también, bueno, vendrá en marzo. Ahí está. Bueno, ahora nos van a contar. Vamos a aprovechar, obviamente, este espacio, mientras se hacen todas las cuentas correspondientes, para agradecer a todos, para hacer varios agradecimientos, en principio para todos los que apoyaron el evento, Banco Nación, Banco Provincia, el garantizar, ahí me están tapando el cartel, el Instituto Mercantil y obviamente CAME que apoyó el evento. Agradecer a todas las autoridades que vinieron, agradecer a las autoridades de FEBA por el acompañamiento, no solo en el premio, sino en el día a día. Agradecer sobre todo, sobre todo, a todo el equipo de FEBA, que fueron los que laburaron todo el día, los que nos bancaron a Sebastián, a Andrea, a Mary, a mí, rompiéndole los cocos todos los santos días con cosas que queríamos sumar. Y las chicas hicieron todo esto posible, así que agradezco eso. Y bueno. Y comentarles, comentarles que el ganador a nivel provincial, el ganador del premio Joven Empresario de la Provincia de Buenos Aires, el año que viene nos va a representar en el premio que organiza CAME Joven, nuestra entidad madre. Así que, nivel orgullo, 100%. Exacto. O no. Va a representar a la provincia, exactamente. Ya estarán deliberando. ¿Me puedo tomar el atrevimiento de algo? Porque los jóvenes se van a llevar una canasta de premios que los dieron los mismos emprendedores, los mismos empresarios que son parte de todo esto. Así que quiero ver, a ver qué puedo chutear. Vamos a hacer el famoso unpacking de los regalos. A ver qué hay. Este, a ver, este, no hay nada ahí. Impresionante. Impresionante. ¿Quién dio esto? Ahí está, muy bien. Vamos, felicitaciones. ¿Qué más, Fede, hay en la bolsa? A ver, revisá una bolsa vos. A ver, perdón, no tengo ninguna bolsa a mano. Ya estás boludeando, Fede, por favor, te pido. Estoy disperso, me están dando indicaciones. Perdón. Ahí está. Mirá, vino el señor Cuomo a darnos una mano. No, y sí, el que quiera sumar algún regalo, invitadísimo. Mirá, mirá. La mejor soda de Avellaneda. Ahí regalo. ¿Qué querés regalar, Fede? Yo les regalo dos horas de charla conmigo. Hace 31 años tengo fábrica. Empecé con los tres en Argentina. Número uno, si son de Capital o GBA, les regalo seis meses de agua con dispenser en la empresa. Dale, campeón. Y a cualquiera de ustedes les regalo una caja del mejor vino que hay en Argentina, mendocino, que nosotros tenemos en la vinoteca. Todo eso. Eh, eh, eh. Pará, 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 pará. La casa por la ventana. Pará, pará. Se están enojando acá. A ver, a ver qué va a regalar Silvio al ganador. Toda la pasión de ser el dirigente. El apoyo para que sean dirigentes. Es un montón. Bien, fuerte aplauso para ti. Yo pensé que se iba a caer un vino ahí también. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Lo que vendé es que es mío. Ah, por eso. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Podemos revisar la bolsa? Porque solamente está el champán. Cávez dijo que vas a estar por 10 años. Vas a ser por 10 años. Vas a ser asesor de los próximos. Yo lo que te digo. Vas a tener panza. Y después vas a ser pelado o canoso. Pensá. Igual Seba te va a llegar. Yo no soy asesor. Ya tengo panza y estoy pelado. Olvídate. Olvídate. Bueno, ¿alguien más se quiere sumar con algún premio? A ver, levante la mano. Me tiene que salir bien esto. Levante la mano. Ahí está. A ver, ¿con qué se suma Daniela González? ¿Qué piensa alguno más de levantar la mano? Bueno, diagnóstico institucional desde mi empresa de comunicación. Y también Reels. 15 Reels para ustedes. El diseñado para ustedes. ¡Buenos! ¡Buenos! Me pedí una patada. Impresionante. ¿Por qué Reels? A ver, ¿por qué Reels? No va más historia. Y crecen. En TikTok. Y no, porque es más orgánico. Llega público que antes no te seguía el Reel. Ya fue. Cierro Facebook. Olvídense. A ver, bueno. A ver qué. ¿Cómo? Se vino diferente. Se vino diferente de Bolívar. ¿Qué vino de Bolívar? Se llama así. Ah, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Se vino diferente de Bolívar. A ver qué hay acá. Esto puede pasar cualquier cosa, ¿eh? A ver. No lo abras. Es peligroso. Se va. Me siento Guido Casca, ¿viste cuando compraba los productos? Muy bien, mirá la copa. Impresionante. ¿Qué más, Fede? Estoy abriendo yo solo. No sé qué pasa ahí. Alguien, ahí está. Mirá. Yo sabía que no me podía fallar esto, ¿eh? Permiso, ¿eh? Vamos, vamos, vamos al fondo. Acá no más. Ah, bueno, porque no salgo en la cámara. A ver, acá estamos. ¿Qué tal? Desde Cuttercraft, Inversoras 3D, les damos 12 horas de prototipado 3D gratis a todos los ganadores y 10% de descuento a todos los que están participando hoy acá, me están escuchando. Nos mencionan el premio Joven Empresario Bonaerense de 2022. 10% de descuento a todos en nuestros productos para prototipado y fabricación industrial. ¡Vamos! ¡Viene ahí, viene ahí! Esto es mágico, esto es mágico. Viene ahí, Seba, Seba, perdón, perdón. ¿Quién más? Ya está. Habemos. Entradas. Entradas gratis, gratis para el Congreso, Industria 4.0. Che, ya está, ya está el ganador, está chequeado. ¿Sí? Está acá. Uy, qué menerio. Perdón, voy a hacer una pregunta. Seguimos, seguimos. Sí, pero sin el micrófono. ¿Alguien más se quiere copar con algún premio? Ahí está, me encantó, me encantó. A ver, a ver, ¿qué vas a dar? En un vaso. ¡Un vaso! Muy bien. Como para el agua, para el agua de Federico Cuomo. Exactamente. Muy bien, che. Che, se va. Aprendan, che. Che. ¿Quién me donan? No, no, yo no, no. La nena, un vaso. Dale. Perdón, la gente de Romatex, el señor Sebastián Raño, ¿qué va a regalar? ¿Qué? ¿Romatex? ¿Qué es Romatex? Romatex, la empresa del señor Sebastián Raño. Le voy a dar a todos los ganadores, a todos los ganadores, a todos, a los ocho, no, no, no. Una visita a la empresa, remeras, remeras, y me lo voy a jugar. Estoy dulce, estoy dulce, ¿no? Esa es la tarjeta. La indumentaria para su empresa, para el equipo de la empresa. Muy bien, ahí. Te informo que hay más de 700 empleados acá. ¿Cuántos son ustedes? 48. Muchas gracias, nos vemos. Igual Sebastián es un hombre de palabra, es un hombre de palabra. Igual a Mata le quiero vender, ¿eh? ¿Comprás o confeccionás? La dos, ya está, listo. Fue negocio, fue negocio. Bueno, se va, llegó el gran momento. Yo acá tengo el nombre del ganador o la ganadora. Vamos a invitar para este gran momento a Alberto Cajale, presidente de la Federación Económica de la provincia. Que ya tiene 38 años. Perdón, ojo que no te espiguen, Alberto. Ojo, está dentro del sobre. Ya tiene 38 años. Voy a invitar al tesorero, que no entregó nada. Venga. Bueno, como hoy no hablé mucho, voy a hablar 20 minutos más. ¿Está bien? Bueno, la verdad, son todos ganadores, un fenómeno. Me gustó cómo actuaron, así que les puse a todos 5. Bueno, eh... ¿Le tengo el micrófono? No, no, no. Bueno, bueno. Esta placa, yo la leo. Igual le he ganado. ¿Quién le ha ganado? Nuestro gran reconocimiento por haber sido elegido como ganador del premio Joven Empresario Bonarense 2022 Entre todos los ganadores de las categorías premiadas, gracias por su compromiso y esfuerzo diario para hacer nuestra provincia más productiva. Y el ganador es... Música de suspenso. No. Bueno, la placa, chicos, no va a ser. La placa de buena calidad. Música de suspenso y antes, antes, perdón, eh, perdón, antes de dar a conocer el ganador, quiero invitar también a alguien al escenario, antes de conocer al ganador y que lo anuncie Alberto, a los jurados, que fueron los que evaluaron todos los proyectos de los chicos, invitamos a Nico, a Dani, a Silvio y a Javi, está por ahí, no sé si está por ahí Mauro, no lo veo, pero bueno. Vamos a sumarlos. Y que venga Gabriela, que trabajó. Gabriela la sumamos también. En toda la organización. Directora de la Federación. ¿Puedo bajar a verle las caras? Vamos a conocer al ganador y el ganador es... Sacó 63 votos. ¡Punto! Bien. El ganador ahora es... Matías Díaz. ¡Felicitaciones! Les agradecemos a todos los finalistas por participar. Y vamos a invitar a todos, antes de que se vayan a hacer una foto. Todos, absolutamente todos, vamos a invitar... La palabra del campeón. Hacelos ahora. Se las doy así. Vamos a invitar... Para hacer una foto con el ganador. Con el ganador. A las autoridades presentes vamos a invitar a acercarse al escenario. Fede. Ahí lo veo a Alan. A Juan. A todas las autoridades de FEBA para hacer una foto también. A Gabi, que ahí la veo. A Leo. Irineo. Ahí lo veo a Javi. A Fede. Vamos sumando. Vamos a hacer una foto con el ganador en el medio. Y vamos a ver si el ganador quiere decir unas palabras. Obviamente que sí. Ganador, acá tiene el micrófono. Bueno, quiero agradecerles a todos. Este es un... Sí, a la... Bueno. Quiero agradecer a Alberto. No, quiero agradecer a todos. Es un evento espectacular. Es un reconocimiento a tantos años de sacrificio. Fue un proyecto que arrancó siendo ilegal porque no se podía hacer un auto eléctrico en Argentina. Fuimos pioneros en habilitar el primer auto eléctrico en la DRN-PA. Siempre hubo trabas, nunca nos paramos, siempre para adelante, acá con mi hermano. Y el reconocimiento es un mimo al alma. Y muchas gracias a todos. Y quiero invitarlo a ustedes a que forman parte a este desafío. Y conviertan un vehículo de su flota a 100% eléctrico para fomentar la electromovilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.